Lo hacemos diciéndoles a ustedes que gracias a las personas que hoy nos visitan, al público que ha venido, hemos conseguido reunir suficiente salmorejo para... ¿Para una semana? No, para una semana. No han traído una gota de salmorejo. Y eso que vienen de... ¿de dónde viene este público? ¡De Córdoba! ¡Bienvenidos! ¿Bienvenida? Claro, bienvenida. ¡Bienvenida! Si no hay ni bloque. ¡Bienvenida! 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 Pero un momento, ¿por qué aplauden? Es que no lo entiendo. O sea, os ha pillado desprevenida. No sabía que veníais hoy, ¿no? No os ha dado tiempo a traer siquiera un botecito de salmorejo de... No te metas con ellas, que Córdoba te quiere, Juan y medio. Bueno, importante. Tienen ustedes que estar pendientes. ¿Quién sabe? Si las dos personas que intentan acabar con su soledad puede ser su compañero o compañera. De hecho, hoy se va a sentar María Ángeles, cuya vida ha estado marcada por una madre muy controladora, de muy mal carácter y que de hecho convirtió su vida en una auténtica pesadilla. Luego la vamos a conocer al igual que a Manuel. A sus 82 años necesita encontrar compañía y dice, Juan y medio, que se le va a pasar el arroz. Bueno, este señor me ha gustado que diga que se le va a pasar el arroz. Yo creo que ya hablaremos luego con él. No quiero decir más nada, no quiero adelantar nada. Pero tendremos aquí al maestro Tico Medina que nos ayudará a comentar ese homenaje que se le rinde al padre del rey en el centenario de su nacimiento y que ha facilitado que la infanta Cristina haga su primer acto público con la familia real desde, creo, octubre o algo así de 2011. Ya saben ustedes que está involucrada también en la compraventa de unas fincas que ni ha vendido ni eran suyas, pero que el DNI no es suyo, pero es de otro y los notarios todos se han equivocado y Hacienda es igual para todos o no. Y luego vamos a comenzar el programa, que sepan ustedes, contándoles la última hora de ese juicio a José Bretón, que van a poder verlo aquí también nosotros. Estamos preparados para que comience el programa, pero creo que nos tenemos que ir ya una vez que le dé el papel a Eva y adiós. Otra vez, enseguida volvemos y comenzamos. A ver si tiene dudas. Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos el programa, lo hacemos en la mesa de actualidad. Buenas tardes, Laura Clavero. Buenas tardes, Juan. Nuria Jánchez-Gey, Javier Ronda. Buenas tardes. Público de Córdoba, gracias por estar esta tarde aquí. Vamos a comenzar contándoles ese día, esa sesión del juicio contra José Bretón, porque hoy quienes comparecían, Laura, que tienen una importancia, parece que no son los protagonistas, pero del relato que todos hagan se va a hacer una idea bastante aproximada de lo que ocurrió. Tienen mucho que contar y poco a poco vamos desgranando ese puzzle, vamos aportando las novedades interesantes de cada día. En la sesión de juicio de hoy, que era la cuarta del juicio contra José Bretón, han declarado 14 testigos. Han declarado aproximadamente por un espacio de tiempo de dos horas y media, comenzaba a las 10 de la mañana y terminaba aproximadamente a las 12 y media, la declaración de esos 14 testigos entre los que hemos oído a tres empleados de esa gasolinera a la que sabemos que acude José Bretón en los días previos a la desaparición de los niños para aprovisionarse de garrafas de gasoil por un total, se ha dicho hoy en sala, de 270 litros, fue lo que finalmente compró Bretón en los días previos. Han declarado esas tres personas empleadas de la gasolinera, han declarado otras personas que eran amigos, sobre todo amigos antiguos, personas, mujeres que tuvieron otra relación con amigos de José Bretón, algún amigo íntimo, y después otras personas que tienen que ver con los pequeños, con el círculo más cercano a Ruth y a José, tanto la tutora del pequeño como la directora de la guardería y también otras madres que sus hijos iban juntos al colegio con Ruth y con José Bretón. Pero yo creo que mi compañera Nuria va a estar conmigo en que quizá lo más importante del día de hoy, lo que más nos ha llamado por el momento la atención son unas declaraciones de un guardia civil que fue y sigue siendo supuestamente a día de hoy amigo de José Bretón, Nuria. Efectivamente, se trata de un amigo de José Bretón, guardia civil con el que estuvo destinado en Bosnia. Él ha recordado hoy en su declaración que acudió a casa de los padres de José Bretón cuando se enteró que éste había sido detenido para interesarse, para saber cómo estaban después de lo sucedido. Pero lo más sorprendente es cómo ha descrito una conversación que tuvo con el padre de José Bretón. El abuelo, una de las veces que fuimos a su casa, estaba, como yo comentaba con mi mujer, estaba muerto en vida. Estaba muerto, estaba llorando, empezaba a llorar y lo único que decía, una de las veces dijo que su niño estaba en el cielo y ya estaba muerto en vida. El pobre sí lo veía yo que estaba muy, muy afectado. Y decía que sus nietos estaban en el cielo. Sí, eso lo dijo una de las veces, mi niño está en el cielo. Javier, por esta declaración da la impresión de que el padre ya daba por sentado que a los niños les haya ocurrido algo fatal. Bueno, también pienso yo que puede ser que se imaginen eso, que tengan un momento de bajón y que lo digan en ese instante de pene y de dolor. Mis hijos ya, o mis niños están ya en el cielo. No sé yo si tiene tanta importancia. La tiene y parece que en efecto ocurre así. Hay que tener en cuenta que dos días después de la desaparición, Ruth Ortiz hablaba con su consuegra por teléfono y ella ya le decía, según la declaración que ha hecho en el juicio, que parecía que algo malo iba a suceder en este asunto. Algo que también ha ratificado el propio hermano de Ruth Ortiz, que se esperaba algo tremendo en relación a este asunto. Es más, si tenemos en cuenta todos estos argumentos, los que conocen a José Bretón, los que tienen contacto con él, de alguna manera se esperaban que pudiera ocurrir algo de estas características. Lo que se llama un desenlace fatal, un desenlace final. Pero desde luego todo esto hay que esperar, ¿no? De alguna manera, porque hay que escuchar ahora la versión de estas personas, que se ha hecho alusión a ellas y que precisamente mañana tienen que declarar en el juicio. Seguimos hablando de esa declaración de la persona que fue compañero de José Bretón en Bosnia. Le cuenta al juez algo que todo el mundo va a entender que sea sorprendente, porque si piensan que a cualquiera de ustedes se les pierden dos hijos de 2 y 6 años, lo normal es entender el estado de nervios en el que se puede encontrar un padre o una madre que acaba de sucederle eso. Y cuenta este hombre que el estado de José Bretón, Nuria, nada tiene que ver con estar nervioso. Ha destacado este testigo la tranquilidad que tenía José Bretón en ese día que supuestamente había perdido a sus hijos. Es más, ha dicho que él mismo, preocupado por su amigo, salió corriendo, fue a buscar a los niños por todas partes, incluso fue a un campamento a ver si estaban allí los pequeños y que sin embargo José Bretón, siendo el padre, no se movió para ir a buscarlos. Pero estén muy atentos en concreto a cómo describe una escena que vivió ese mismo 8 de octubre. Yo no le vi síntomas de nervios, simplemente que le pregunté, digo, ¿pero cómo se han perdido? Dice, pues no lo sé, se han perdido y ya está. Pero yo no le vi nerviosa, no la vi. Usted llegó a la parcela cuando estaban allí con la Policía Nacional y el señor Bretón y sus hermanos, su hermano y su cuñado. Sí, la barraja y su cuñado. Yo lo vi excesivamente tranquilo, yo se lo dije, digo, Bretón, no me explico que estás tan tranquilo, yo estoy más nervioso que tú y no son mis niños. Y a la época decía, pues mira, pues no, estoy nervioso, estoy tranquilo. ¿José Ortega estaba allí? Sí, Ortega era el cuñado, ¿no? Sí. Sí, sí, estaba allí, estaba allí. ¿Cómo estaba José Ortega? Él estaba atacado de los nervios. Él estaba atacadito de los nervios, de una para otra. Incluso al hermano le pregunté también, digo, Rafa, ¿cómo puede estar tan tranquilo que son tus sobrinos, que no son familia mía y yo estoy más nervioso que tú? Y me dijo, Florent, no me sale, estás más nervioso. Y digo, bueno, pues no lo entiendo, hijo. ¿Usted presenció un enfrentamiento precisamente entre Ortega, el cuñado de Bretón y Bretón? ¿Puede explicar? Sí, porque ya el cuñado también empezó a recriminarle eso, la tranquilidad que tenía, que cómo era posible que estuviera tan tranquilo. Y ya Bretón lo que le dijo, dice, ¿qué es lo que quiero? ¿Es que está nervioso? ¿Qué me quedará? ¿Vas nervioso? Dice, ¿qué es lo que quiero? Y le pegó un guantazo. ¿Quién le pegó el guantazo a quién? Bretón, al cuñado le pegó. Bretón, al cuñado. Dice, ¿esto es lo que quería? ¿Pero fue un guantazo o fue pegar la mano a la cara? Hombre, fue un guantazo. No es que fuera tampoco muy fuerte, pero ya sí se puso un poquito más alterado. Y le dijo, ¿qué es lo que estaba? ¿Esto es lo que quería? ¿Así querías verme? Y ya la he separado incluso. Creo que se le rompió hasta la camisa al cuñado en el... ¿En el fortajeo? Sí. Javier, no es la primera vez, ni la primera persona que habla de esa extraña tranquilidad en esos días de José Bretón. Tranquilidad incluso, Juan, y también inmovilidad y hasta frialdad, ¿no? Parece que se está recogiendo y si atendimos a las imágenes, pues parece que se ven así. Luego Ortilla declaraba ya como testigo en el juicio que le sorprendió de alguna manera que José Bretón, al hablar de la desaparición de sus dos hijos, pues se mostrara de esta forma tan calma, no tan tranquila. Es más, podemos citar otro ejemplo. También cuando se le toma declaración, cuando se han perdido, según su versión, los dos niños en el parque, en ese momento había un amigo suyo, policía. Él decía que lo escuchó, que atendía a esas declaraciones que hacía, pero que no se creía en el fondo esa actitud y esa, digamos, pasimonia y tranquilidad que ha demostrado en todo momento José Bretón. Si hay desde luego algo fundamental en este juicio es que la Fiscalía y la acusación particular quieren demostrar que José Bretón acabó con la vida de sus hijos y no solo eso, sino que después hizo aquella pira, aquella hoguera para quemar a los niños. Para eso es fundamental saber o descubrir qué pasó con esa gran cantidad de gasoil que dicen que pudo servir como acelerante para poder crear esa hoguera y formar esa combustión que hizo que aquella zona se convirtiera realmente casi en un horno crematorio. Por eso necesitamos saber qué ha ocurrido, Nuria, con respecto al tema del gasoil, al número de garrafas, al número de litros, si en esos desplazamientos que dice Bretón que hace, gasta ese gasoil o no, ¿qué han dicho los empleados? Pues las distintas partes hoy han podido preguntarle directamente a tres de los trabajadores de esta gasolinera. Se trata de dos de los encargados de los surtidores y de una administrativa que se encargaba de las cuentas. Los tres han coincidido que en las semanas anteriores a la desaparición de los niños, Bretón acudió en repetidas ocasiones y también han coincidido en que se llevó gran cantidad de combustible. Vamos a escucharles. Yo lo llevé a la empresa para que se ahorrara unos céntimos en el gasoil. Como veía que con frecuencia iba para Córdoba y estaba parado, pues la forma de ayudarnos fue de esa manera. Me enteré después de haber declarado en comisaría de que había recostado varias veces y se había llevado garrafas. Entonces me sentí un poco utilizado, ¿no? ¿En qué consistía el ahorro? ¿Cuánto se ahorraba? Pues podría ser entre 10 y 15 céntimos. ¿Por litro? Sí. Este señor llenó el depósito, ¿es cierto? Sí, le llené el depósito. Aparte se llevó garrafas. Aparte se llevó garrafas de gasol. Sí, sí, le llené también algunas garrafas, sí. ¿Usted se acuerda cuántas? Exacto, no, pero vamos, entre dos o tres garrafas fueron. Con el depósito lleno tiene para ir y volver, según usted. Sí, sí. Desde el 15 de septiembre hay cuatro tiques. Y que con anterioridad al 15 de septiembre, usted sabe que ha estado más veces allí en la empresa, ¿no? Es que en las dos últimas semanas iba dos veces. En la misma semana dos veces. Y algunas veces yo tengo puesto a los tiques amigo de Vicente. Pero exactamente, vamos, unas seis veces sí que lo vi. Lo ha visto usted. Bien, esto que cuentan difiere... Es una declaración contradictoria, ¿no? Con lo que hemos escuchado a Bretón en el juicio, que decía que se llegaba a ahorrar hasta ocho euros. Y desde luego su versión... No salen las cuentas. No salen las cuentas ni los kilómetros, Juan. ¿Por qué? Porque dice en todo momento que tiene que repostar y que tiene que llevar gasolina con las garrafas para hacer, digamos, casi de gasolinera andante, ¿no? Para ahorrarse este dinero. Algo que, según han dicho estos testigos, contradice la versión de la declaración de Bretón. Y aquí un apunte muy rápido que hay que tener en cuenta en el caso. Que como no hay el cuerpo del delito, solamente hay que buscar el arma del delito. Por eso la fiscal y la acusación insisten en todo momento. En hacer una evidencia clara de que el combustible, ese gasoil, fue de alguna manera lo que provocó la muerte de los dos pequeños. Por ahí va esa insistencia de demostrar que no era la declaración de Bretón para el ahorro de la gasolina. Sino que se iba a utilizar de alguna manera para quemar a los dos pequeños. Una de las declaraciones más esperadas del día de hoy era la declaración de Conchi. Nosotros siempre hemos creído, por lo que dijo José Bretón y lo que contábamos los medios, que Conchi fue una antigua novia de José Bretón. Esta mujer ha tenido que declarar hoy en sala. Nos ha aclarado, entre otras cosas, cuál era la relación real, que nada tiene que ver con ser su novia que tuvo con José Bretón. Y qué es lo que pasa el mismo día en el que, con apenas un minuto de diferencia, llama a esta mujer que hacía años y años que no hablaba con ella y un minuto después llama a Ruth Ortiz. ¿Qué ha declarado esta mujer, Conchi, que esperábamos su declaración? Pues lo primero que ha querido aclarar en la sala es que ella no fue novia de José Bretón, que solo tenían una relación de amistad y que hubo un intento de beso fallido por parte de José Bretón. Es lo mismo que ha querido declarar también la madre de Conchi, que también ha acudido hoy a la sala. Ha dicho que no había ningún tipo de relación sentimental entre José Bretón y su hija, pero Conchi, esta mujer, ha querido ir aún más allá. Ha explicado que José Bretón la llamó en diversas ocasiones, en tres días que fueron claves en la desaparición de los pequeños. Y es más, ha querido explicar en la sala por qué cree ella que le llamaba José Bretón. Bueno, pues me llamó sobre la... yo creo que eran ya las 10, porque yo ya había salido de mi casa para ir donde había quedado con él. Ah, sí. Y me dijo que no podía quedar, que se le había presentado un problema, que estaba colaborando en un caso con la policía y que luego le estaba siguiendo la Guardia Civil. Una cosa muy rara. Que a mí no me... cuando ya me dijo eso, a mí eso ya no me cuadró. Y entonces, pues claro, entre que él había estado en Bonia, se llamaba José, yo no sabía el apellido, atando unos cuantos cabos, pues ya le pregunté, digo, tú no te llamarás de apellido Bretón. Y me dijo, ya hablaremos. Estas llamadas que ha recibido usted el día 7, antes de la desaparición de los niños, el 16, antes de su detención, y el 17, cuando fue detenido, ¿usted qué ha sentido? ¿Que estaba buscando una coartada a este señor con usted? Yo es que no le encuentro otra explicación con el problema que tenía. ¿Que no? ¿Qué? Que no le encuentro otra explicación. No le encuentro otra. Nuria, también esta mañana se ha producido la comparecencia de las maestras del pequeño, de José, que yo, por lo que tengo entendido, ha sido uno de los momentos más emotivos del día. Pues sí, ha habido un momento en que la directora de la guardería del pequeño, José, no ha podido aguantar los nervios. Ha sido cuando se ha girado para contestar las preguntas del abogado de José Bretón y ha visto directamente a José Bretón. En ese momento ella se ha venido abajo, se ha roto a llorar y el presidente del tribunal le ha tenido que decir que bebiera agua, que se tranquilizase y que siguiera la intervención mirando hacia adelante para no mirar directamente al acusado. No obstante, el momento más emotivo o más duro ha sido cuando la tutora del pequeño, José, ha explicado cómo reaccionaba este cuando alguien alzaba la voz para dirigirse a él por cualquier motivo. Vamos a escucharla. ¿Lo veía usted un padre solícito y preocupado de su hijo y cariñoso con su hija? Cariñoso, no lo sé, excesivamente, un protector. José era un niño que siempre, como he dicho antes, era muy activo, era muy pillo y muchas veces José, José. Pero él siempre, su gesto era una risa que era muy característica de él, siempre hacía así, se reía. Pero él, en el momento que notaba que el tono de voz no era de José normal, sino que era ya un poco más enfadada porque él había hecho algo, era otro gesto distinto. ¿Cuál era? Que se cogía de hombro y cerraba los ojos. ¿Pero era un gesto normal en un niño normal o era el único que lo hacía? No. No era normal, ¿verdad? No, es un gesto normal, no. No es un gesto normal agradable. Si eso te lo hace un niño es porque está esperando algo desagradable. Siempre que hay una ruptura en una relación sentimental, cada una de las partes cuenta la historia como le va. Siempre son normalmente versiones muy distintas y quizá la verdad esté en el punto medio. Pero desde luego en este juicio estamos viendo que sobre los protagonistas, las únicas personas importantes que son esos dos pequeños, la relación que tenía su padre con ellos, que es algo fundamental en el juicio, nada tiene que ver lo que cuenta esa madre, Ruth Ortiz Javier, con lo que cuenta la acusada. Es como si fueran, Laura, dos historias distintas, ¿no? Como si fueran dos familias. La madre dice en todo momento que los niños sufren casi miedo, ¿no? Que están viviendo, habla incluso de un temor, ¿no? Hacia la figura del padre. De alguna manera que no les trata bien en lo que viene a decir la madre como testigo en el juicio. Hay que recordar que ella tiene que decir la verdad porque está bajo juramento de declarar lo que ella ha vivido. Sin embargo, si escuchamos a Bretón, pues parece que la historia es totalmente diferente. Habla de un buen padre, lo oíamos incluso antes Sollozo decir que se alegraba de ver a su hijo cuando salía de la guardería. Son desde luego dos contradicciones que el tribunal tendrá que valorar. ¿A quién cree? ¿Cuál es el argumento válido? Y desde luego, ¿quién dice la verdad? Si Bretón es ese buen padre o mal padre, eso lo tendrá que decir desde luego la justicia con este veredicto. Nuria, la tutora de José, a la que hemos escuchado antes, también ha hablado de las manías de José Bretón. Hay que añadir a la de que no se sienta en un lugar sin limpiarlo previamente, a la de que se lava las manos compulsivamente. Y ya, ayer escuchamos que las personas que visitaban su domicilio se tenían que lavar las manos. Pero hay algunas desconocidas que afloran ahora y que tienen que ver con el niño o con la niña. Así es, porque la tutora del pequeño José ha explicado un comportamiento en relación a la limpieza que hacía José Bretón y que para ella no es normal en un padre. Pero quizás han sido los amigos de la pareja que han testificado hoy los que han descrito con más detalle este comportamiento que ellos consideran obsesivo de la limpieza para José Bretón. Vamos a escucharles. ¿Qué manías tenía? Que usted supiera. Eso de la limpieza y eso, hombre, a mí me hacía quitarme los zapatos para entrar a su casa. ¿Y alguna otra cosa de la limpieza dentro de la casa, cuando usted estaba allí? Estaba siempre con el trapo coído. Perdón, es que no se entiende bien. Estaba siempre con el trapo coído. ¿Para limpiar? Sí. ¿Y se lavaba las manos mucho? Sí. ¿Y le hacía lavarse las manos a los demás? Hombre, ya que a los niños los veían un rato y lo primero que hacían era que cuando entraban del colegio o lo que sea, que se lavaran las manos. ¿Y a este señor se sentaba en cualquier lado? No, yo no lo he visto. Yo a lo mejor lo he visto, a lo mejor sentarse en el pollete y ponía un trapo. Yo sí lo he visto. A los padres les decimos que los lunes llevan una botellita de agua a la guardia. Pero va de vuelta el viernes. Ya el padre se la cambia, se la llena, ya eso. Pero él a mitad de semana entraba en el aula y me preguntaba que si podía mirar la botella de José. Y dependiendo yo ya, él la miraba, si le gustaba se la cambiaba, si no se la dejaba, vale, gracias y se iba. No podía quizá, José Bretón, esperar que en este juicio iban a ser tan importantes esas manías que él tenía, que la acusación particular y el fiscal se iban a centrar tanto en intentar demostrar que hay cosas de las que este hombre cuenta que quizá no cuadren con esas manías. Por eso ahora pensamos, sabiendo que es alguien que es incapaz de sentarse, de apoyarse, de tocar nada sin un pañuelo previo, por eso se le hace a la fiscalía imposible pensar que un hombre se siente a una escasa cuarta del suelo lleno de polvo en un banco cualquiera. Por lo tanto, importantísimas las manías para la acusación en la fiscalía, Javier. Claro, por eso se ha buscado esta evidencia con el testigo para demostrar si pudo o no pudo estar en el parque, que son las horas previas a las que él ya denomina desaparición. Incluso yo iría más allá, porque no solo son las pruebas, sino hablar del estado de salud mental de José Bretón. ¿Esto qué significa? Que estamos ante una persona que puede ser maníaca, incluso obsesiva, muy meticulosa, rigurosa, pero también la fiscalía y la acusación buscan de alguna manera que no se trata de alguien que es un enfermo de mental o que no sabe lo que hace, sino que es muy meticuloso, como se ha visto a la hora de hacer alguno de sus movimientos. Desde luego, esa ha sido una de las bazas, como hemos visto, de las acusaciones. También se ha preguntado, amigos de la pareja, cómo reaccionó José Bretón a la separación de su mujer. Y todos coinciden en que no le sentó nada bien y no hablaba en términos halagüeños de sus familiares políticos, ¿no? Pues sí. En la sala han comentado que cambió mucho de carácter, que se volvió más irascible y sobre todo que empezó a hablar más de Ruth y también de la madre de Ruth. Es más, hay palabras como calificativos, que decía hija de puta y borracha eran los calificativos que, según estos testigos, utilizaba para dirigirse o para referirse tanto a su mujer como a su suegra. Pero hay otros detalles. Vamos a escucharlos. Bueno, José Bretón que usted conocía antes de la separación, al que usted convió ese día, ¿le notó mucha diferencia? Le noté diferencia, pero con respecto a ella. Es decir, lo noté irascible, lo noté rabioso, lo noté resentido, lo noté dolido y acalorado. De hecho, tuvo que remangarse varias veces la camisa y agitado, lo noté, alterado. Pero hacia los niños solo me dijo eso, que iba a poner hasta el último esfuerzo por pelear por ello y por la custodia. Me dijo, yo es que no, no es que apruebe la violencia, pero es que casi la, no es que la aprobara, pero casi como que justificaba que en determinado momento entendiera que era lícito hacer determinadas cosas o enfadarse, porque es que no era justo esa situación para él. Los creí que por ganar, por estar trabajando nomás y traer un sueldo a casa ya es suficiente, porque las mujeres en la separación tienen más que ganar que los hombres. En ese tono iba acelerando. ¿Cómo se refería a Ruth? ¿La insultó en algún momento? Sí, bueno, hubo un momento en la conversación en que sí estaba más crispada y más enfadada y juraría que dijo la hija de puta esa. ¿Habló de su suegra también? Sí. ¿Qué le dijo? Me dijo que era alcohólica. Yo la conozco, vamos, de todos los días. Digo, anda ya, hombre, no digas esas cosas. Digo, tú dices eso ahora porque están calientes y dices cosas. Yo voy a pedir la custodia de mis hijos porque estas familias están todos locos. No es que yo esperara que se fueran a separar, pero que si se separaban, como pasó, a mí no me sorprendía porque la verdad es que yo considero que ya aguanto mucho. Esto es lo que les podemos contar de la jornada de hoy, pero Javier, mañana, otra jornada importante, casi clave. Es la clave. ¿Por qué, Juan? Porque son las personas que ven por última vez a Bretón con sus dos hijos antes de su versión de que desaparecía en el parque. ¿Y quiénes van a declarar? Pues la familia de Bretón. Los padres, también los hermanos de Bretón con los que mantenía conversaciones telefónicas cuando él decía que había perdido a sus dos hijos en el parque. Desde luego, lo que pase mañana en el juicio, yo diría que puede ser no solo la clave, sino el análisis más importante de lo que pueda pasar en la prueba del caso. ¿Qué van a decir los familiares? Pues habrá que esperar a mañana como testigo. Eso haré por nosotros. Muchas gracias. Nosotros comenzamos en compañía y Córdoba le da este aplauso a esta gente. Vámonos. Gracias. Para que veas la cosa más de rincorosa. No, 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 pero está poniéndola a ellos. Juan, no, 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 no. Está nada, pero yo ahora mismo, en vez de café, me da un trago, un poquito de salmorejo, ¿sabes lo que es? Y lo bien que te vendría, ¿verdad? Porque el salmorejo te quita la congestión nasal. ¿Qué dices? ¡Nasal! Bueno, oye, esta gente está aquí, pero esta gente quiere acostarse. Vamos a pensar que Córdoba también ha querido colaborar con el Banco de Alimentos. ¿Qué me dices? Y esos son los alimentos, sí, que han traído también. Y no solo eso, miren ustedes, sino que ahora cuando nuestro compañero José Barrido, van a ver qué tarta ha traído Córdoba esta tarta. Te pone debajo leña el bono. La gente aplaude, ¿qué mérito tiene ese? El mérito ha sido mío que está toda la noche en la pastelería, sí. Cozando. No me puedo ni mover. Ha sido de la asiática. Bueno, pues recupérate que yo voy a presentar hoy a las dos personas que buscan compañía, quieren acabar con su soledad. ¿Ah, pero han venido? Sí, ya están aquí preparados. Son María Ángeles y Manuel, bienvenidos ambos. Y antes de presentarles a María Ángeles, yo voy a tirar del refranero popular. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de, madre, no hay más que una? Muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de María Ángeles, nuestra invitada, que tiene 61 años y viene desde Sevilla, es totalmente cierto. No, no es cierto. Es que madre, como la de María Ángeles, solo hay una. Esperemos que no se repita. Esperemos que se hubiera... Es verdad. Pero el refrán que le pega a ella es, madre, más que una, que siento volando. Y si no, ¿estoy mintiendo? Tu madre era una máquina. Máquina. De hecho, dice que ha marcado tanto su vida y para mal, que lo único que le acarreó fue un disgusto detrás de otro. Pero ella no se sienta aquí hoy por su madre, sino porque sentimentalmente tampoco ha tenido suerte. Y hoy necesita volver a ilusionarse y a enamorarse. Espero que tenga suerte y que lo consiga. Gracias, Eva. Y en primer lugar, esta tarde vamos a conocer a Manuel. Ahí está ya preparado. Bienvenido, Manuel. Manuel, que a sus 82 años, y hace ya algo más de un año que enviudó, dice que el tiempo pasa muy deprisa, Juan. Y que se le pasa el arroz. Que necesita compañía. Los días pasan volando. Así es. Eso dicen los pilotos. Así es, sí. Y Manuel también. ¿Manuel también? También. Bueno, pues vamos a hablar con Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar con el que paséis buenas tardes. Vale, te lo juro. Hasta ahora. Bueno, bueno, bueno. ¡Eh, eh! Claro, claro, te metes donde no debes, liderito. Ha vuelto a colarse como ayer, volvimos a ser líderes, él viene y va y salta y se cuela. Es una vergüenza. A ver si controláis a liderito que está en un plan... Es que me parece un poco chulería decir que... Muy mal, liderito. No, no, no te cebes, no te vengas arriba. Bueno, el caso es que vamos a empezar hablando con Manuel. Manuel, ¿qué viene? ¿De dónde vamos a recordarlo? De Granada. De Granada. ¿Qué edad tiene el Manuel? 82. 82. Les advierto, no quiere que se le pase el arroz. Y mi pregunta es, ¿hay cazuela? Porque es que yo creo que arroz ya no... No hay ni cazuela. No hay ni cazuela. Estás como yo. Que ya el arroz, cortito, con... Por cierto, hoy quizá tengamos el récord batido por Córdoba de más cráneos enlacados del programa. Han pasado todas prácticamente por peluquería. Y claro, ¿qué ocurre? No puedes estar en la peluquería y haciendo salmorejo. Tienes que elegir. Claro. Por tanto, vienen guapas, pero todos a dieta. Gracias, Córdoba. Manuel, Estado Civil. Vivo tú. Hace 14 meses. 14 meses. 3. 5 nietos, 2 bisnietos. Sí. Este hombre que dice lo que tanta gente dice porque es la realidad y está demostrado hasta científicamente. En compañía se vive mejor. Sí. Sobre todo si es buena. Si es mala, se vive peor. Sí, claro. Pero si es buena. Vamos a ver. Importante antes de arrancar con él, ni decir ni no decir. ¿No puede fumar esta señora? No. ¿Eso para ti es...? Por encima de todo. Insoportable. Insoportable. Por curiosidad, que levante la mano las señoras fumadoras de Córdoba. No levanta la mano. Exactamente. Como dice Antonio, de las que han venido hoy. Usted, señora, pero usted no es de Córdoba, ¿no? Bueno, es igual. ¿No fuma nadie de las que han venido en el autocar? No. Me parece increíble porque el chofer tiene un cabreo. Hay cuatro asientos quemados por cigarrillo. Y dice que no fuman. Que me lo expliquen esto. Bueno. Que no fume, por favor. Y si fuma, no hay ningún problema por tu parte porque no le vas a hacer ni caso. Muy bien. Segunda cuestión, para ti, de cierta consideración, el fútbol. ¿Juegas todos los domingos? Veo. Ah, ve, vale. Vale. Y para que no haya ningún tipo de problema a la hora de la programación, ¿tienes dos teles? Tengo dos teles. Una para el fútbol y otra para los que se quieran. Y otra para los que se quieran. Vale. Que quede claro, ¿no? Por favor, que no dejen ver ese fútbol. Que hay señoras, es verdad, que de repente le toman manía al fútbol, ¿no? Le toman manía al marido, no van a tomar manía al fútbol. Bueno. El caso es que tienes razón en lo que dices. Son solo 14 meses, pero tú dices que tampoco mucho se puede esperar. Que a la edad que tengo, si espero, ya que... ¿Tu idea es cuidaros unos a otros? Exactamente. ¿Vale? No hay otra... ¿Cuánto tiempo has estado con tu mujer desde novios hasta que falleció? 65 años. 65 años, se dice pronto. Es 58, creo, de casados. Sí, nos faltaban unos meses. Y 7... De novios. De novios. Empezaron que no habían cumplido los 16. Exacto. O sea, que eran niños. Y hay algo que me llama la atención. Manuel, tu mujer ya te había matado a ti antes. No, que ella no comentaba, pero claro... ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Por qué me ha gustado? ¿Por qué me dice? Oye, me estoy dando cuenta de que mi mujer me está matando a mí antes. Yo me veo acá a mi niña, que tenemos un dormitorio puesto donde hizo un charlet que tiene. El dormitorio puesto. Me veo yo allí y allí sola. Ella decía, yo me veo allí sola. Y él decía, estamos matados ya. ¿Estamos de acuerdo? Claro, que era así. Pero luego, la cosa no ha sido así. No más, porque yo también pensaba de que yo irme antes que ella, porque yo... Bueno, pues circunstancias de la vida no ha sido así. La vida ha venido contrario. Antes no querías buscar compañera. ¿Por qué ahora sí? Porque me tiro muchas horas solo. Yo solo, de las ocho a ocho y media que entro en mi casa, hasta alrededor de las diez que salgo, solo. Ya está. O sea, estás parte de la tarde y toda la noche. Exactamente. Dos trabajos tengo fijos, Juan. Por la mañana andás. Y por la tarde a jugar domino. Muy bien. Estupendo. Pero, vamos a ver, yo comprendo que este tipo de noticias, cuando las oímos, siempre nos conmueven. Siempre decimos, uff. Pero es que este señor lo ha vivido personalmente. ¿A ti hay algo que ha sucedido en tu vida con un apartamento que tienes alquilado, que a ti te ha llegado...? Que yo ni me acordaba ya, pero ahora me viene Caistanti. ¿Qué ha pasado? Pues que le hemos alquilado un piso a uno que vivía con su hermana, un maestro jubilado. Y la hermana se murió. Y luego se quedó de solo. Y luego a los... Empezó a oler los vecinos y llevaba cuatro días muertos. ¿Y eso ahora se te viene a cada momento? Digo, a mí no creo que... cuatro días no iba a estar, pero... Porque a mí no me... ¿Tú cuántos días quieres estar muerto cuando te descubran? Si me muero son horas nada más, porque... Estoy como acá mi hijo es mayor. Sí. Mis otros dos me llaman todos los días por teléfono. O sea, ¿te echarían de menos pronto? Hora, nada más. Yo tengo que ver cuánto tiempo querría estar yo muerto hasta que me... También te... No, hombre, lo digo en serio, porque dices tú... Llevo ya una semana que me descubran, por ejemplo. O llevo dos días. Oye, que yo me he muerto en agosto y se ha echado encima la Navidad y aquí no aparece nadie. ¿Cuánto tiempo queréis estar muertas hasta que os descubran? ¿Poco? ¿Por qué? ¿Por qué queréis ser un cadáver guapo o qué queréis ser? ¿Sí? Yo es que no lo sé. No me he parado a decidirlo. No sé. No sé. Es verdad que es incómodo, ¿no? Porque para los vecinos y todo esto ya se sabe que cuando los descubren suele ser un estado... Pero la persona no se da cuenta de nada. Ya ha fallecido. Yo creo que es más duro que te ocurra algo que te pudiesen atender y que por estar solo... Exacto. Ahí es donde yo pienso más. Pues sí. Hay que buscar una compañera, este hombre que dice que la casa se le cae encima, por eso anda por la mañana, por la tarde echa sus partidas de dominó. De dominó, como dicen, porque tengo que averiguar si es dominó o dominó. En cada sitio es de una manera. En cada sitio. Estira el brazo y ¿qué pasa? Por la noche te sale de natural... Bueno, que estoy dormido, algo así, a ver si está mi mujer allí, claro. Y no está. Y digo, pero Manuel, si sabes que no está... Pero es instintivo. Te sale... Bueno. Ha dicho que sus hijos están pendientes de él y lo están porque tiene dos hijos y una hija. Te llaman todos los días. Todos los días. Hay uno que vive muy cerca de ti. Debajo. Debajo. Pero dice él, como todas las personas mayores con una autonomía razonable que nos visitan en el programa, no quiere estorbar. Exacto. Eso es lo que yo... No quiere ser una carga. No. ¿Y qué hago yo que yo sigo estorbando todavía a mis padres? ¿Qué hago yo? ¿Cómo es posible que yo estorbe en todas las casas? ¿Me lo queréis decir? Qué pesado. Bueno. No le gusta estar en medio de las parejas. Tiene el dormitorio preparado en casa de una hija, pero claro, ellos trabajarán. Trabajando todos los días que están trabajando todos los días que están en Endesa, desde las siete de la mañana a las siete y media hasta las tres de la tarde. Bueno. Bueno. Tus hijos se han enterado de que venía el programa, de que tiene intención de dejar de estar solo este hombre. ¿Qué te dicen? ¿Qué les parece? ¿No les ha chocado un poco? No. Yo creo que había dos que ya lo pensaban antes de que lo hicieran. Ya le habían comentado a la pareja. Vale. ¿Es solo los machos? Sí. ¡Ah! Hay dos machos y una hembra. ¿La hembra qué ha dicho? La hembra dice, bueno, yo lo que tú veas bien para ti, que ya está ahí. O sea. Eso es que le está haciendo la digestión. Sí. Cuando una mujer dice, no, yo, o sea, para ti lo veo bien. Es como con la ropa. ¿Qué tal este vestido? A ti te queda muy bien. ¿Cómo a ti? O nos queda bien a todas o a ninguna. No, no, a ti. Eso es que ella no lo compraría ni muerta. Eso lo compras tú y te la juegas tú. Yo no. A ti te queda muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Pues esto es igual. Bueno, tarde o temprano, si te ve bien y te ve cómodo, no pasa nada. Este hombre que anda todas las mañanas más de una hora, ¿sigues conduciendo? Todos los fines de semana. ¿Pero no harás viajes largos? No, voy a Abidna nomás. Ah, bueno, bueno. Desde Granada capital a Abidna. A Abidna. Y atravieso toda Granada, porque vivo en el Saidi. Bueno. Atravieso y por la carretera, por la autovía tampoco, porque yo... Ah, vas por la antigua. Me reconozco que ya la... Los reflejos no son los mismos. Los reflejos ya no, no. Y ha sido mi trabajo toda la vida. Yo no he hecho otra cosa además de conducir. Dime una cosa. Yo te veo un hombre con un aspecto estupendo. Te veo un hombre resuelto como para dirigirte a una señora. ¿No te ves? Diciéndole que hay buenas tardes, nos acostamos. Que me... Hasta ahí no llego. Juan, hombre, digo algo que ella pille la indirecta. No, pero me refiero... Usted está sola, yo también. Nos tratamos y vemos. ¿No te ves en esa situación? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué te impide hacerlo? Yo... porque pienso, digo... Me van a decir... Anda, anda viejo, anda viejo. Yo ya digo... Me va a cortar, digo... Que me da cosas, ya está. Yo ya estoy hecho, que me lo digan. Soy más corto de la cuenta, yo que sé. Pero si tú se lo dices a una señora de 75, por ejemplo, 76, ya tiene algunos años menos que tú, pero es una señora de cierta edad, llamarte viejo a ella sería llamárselo a sí misma, ¿no? A lo mejor te dice, este viejo verde o algo así, yo que sé. ¿Las personas que quieran rehacer su vida que se ven solos son viejos verdes? No. ¿Y por qué lo decís por ahí cuando habláis? ¿Eh? Vais a sudar lágrimas de sangre por el salmorejo, fijadlo corrido. No se me va de la cabeza. Ahora podía estar yo haciendo muro en largo en salmorejo. Bueno, pues este hombre que todavía tiene su coche, que no se atreve a declararse, y eso que hay una señora con la que de vez en cuando hablas ahí, pero... Siempre que me la encuentro nos paramos. ¿No será indicativo de algo? Ella se para y tú te paras. Sí, charlamos y charlamos, sí. ¿Y has probado a mirarla fijamente a la cara? Sí, la miro. No, hasta ahí no. Que a lo mejor, porque si ella te devuelve el guiño... Hasta ahí no. No. Yo digo, a ver si suelta ella algo, pero no. ¡No suelta la viuda, no suelta! Una viuda. Pobre hombre, no sabe lo que es una viuda. Una viuda no suelta... Pero si hubo un tiempo en que el gobierno de España se planteó mandar al Líbano un batallón de viudas. Para que le alisara un poquito el terreno a los legionarios. No son nadie... Una viuda se pone allí en Jarrás y se cuadra a todo Afganistán, pero vamos, una viuda. Efectivamente, él es respetuoso con la viuda, no se mete donde no le llaman, este hombre que nació en Viznar, en una familia de molineros. ¿Tu padre? Molinero. ¿Tu abuelo? Y mi abuelo Molinero. ¿Y tú? Y yo probé también una temporada. ¿Y qué? Que... No te... No te entusiasmó. Que tenía yo 17 años, por ahí, y yo digo, que me regañó y le dije, hasta aquí hemos llegado. Así, y que me fui. No has tenido una infancia de necesidad, de miseria, de hambre, me refiero. No, falta no, ninguna. Porque entre el molino, me imagino. El molino se llevaba, mi madre, cada tres días, ocho kilos de harina, y los amasaba. Y hacía ocho panes, ya te puedes hacer, un kilo de harina es kilo y medio de pan. Y los metía allí en una bolsa, y allí teníamos la mesa y mantén. Y mis abuelos, que tenían tierra, sembraban de todo. Y entonces iba mi madre y se traía los garbanzos, que había para guisar. Tenían, fíjense ustedes, yo sigo tratando de poner el acento en esos detalles, en esos datos que pueden pasar desapercibidos, pero que indican un tipo de economía y de vida. Dice, teníamos pan todo el que queríamos, pan. Pero, higos secos todo el año. Todo el año. Es que pasaba... Sacos, Juan, sacos de higos pasados. Ya, ya, pero que, pero claro, nosotros es que ahora pensar que se pueda ponderar que vivimos bien porque tenemos cuatro o cinco sacos de higos secos, ¿verdad? Es impensable, sí o no, pero entonces es que la gente no tenía ni higos secos ni sacos. Ni sacos, no, es que no había. Bueno, mis abuelos tenían muchas higueras y pasaban los higos. Y al que se veía, ahora tú ves a alguien cogiendo higos de una higuera y no le haces ni caso. Antiguamente te podían pegar un tiro de sal. Porque, ¿qué hacías tú cogiendo los higos de un extraño, no? Que no eran tuyos. Reconoce que la escuela... Más. Más. Pequito y más. Más. Pero antes te daba por leer más los periódicos. Todos los días leía el periódico. ¿Y ahora por qué no? Ya con los telediarios, ya he dejado, ya llevo una pila de años que nada. Dice él una cosa que la tenemos que estudiar en el canal. Dice que él pone la tele. Y hasta que sale Juan y medio, todo es telediario. Y los veo todos los días. Pues entonces, ¿para qué quiere el periódico? Si ya se lo han contado todo. Con todo lo que cuenta. Hay que leer, hay que contrastar lo que nos dicen un lado y el otro. Bueno, el dinero de tu padre tienes muy claro que no fue el sustento habitual de tu casa. Cuando llegaba a la casa, vamos, llegaba algo, pero poco. ¿Por qué? Porque él lo gastaba en beber. ¿Bedía mucho? Pero que no es que bebía ginebra, ni whisky, ni nada. Vino blanco, pelado y montado de los toneles que había en aquellos entonces, que se llenaban los vasos. Pero mi padre no pedía vasos. Mi padre pedía por litro. Sí, pedía un litro y yo lo bebía. Y de atrás pedía otro. Así. Y ya está. Hay que beber mucho vino para que no, con lo barato que era el vino, que no llegara el sueldo a casa. Pero es que te estoy hablando, Juan, que era la guerra o recién terminaba la guerra, y cobraba 16 o 18 pesetas de sueldo. Dices que tu padre primero... Y el día que echaba la harina, era jornal. Ese día no cobraba jornal. O sea, que cada tres días cobraba dos, y entre los tres días fue que le sobraba. ¿Te pones a trabajar en el campo hasta los 15 años? Sí, sí. ¿En plena guerra? En plena guerra ya estaba en la aceituna, había cuadrillas de escaldadores que entonces se hacía a todas manos, llevándoles el agua, echándoles en las mismas filas sus arricos de agua, y ya está, para ganar cuatro o cinco pesetas. Vamos a explicar que la gente de su poder adquisitivo, la gente humilde, por ejemplo, ¿vosotros comprabais fruta? No. La fruta la que tenía mi abuelo... ¿Pescado? Más al año, si acaso. Esa era la dieta. Lo que se criara en los corrales, y lo que se criara de animales en el campo, ¿de ahí se tenía que vivir? Sí, ahí sí se criaba... ¿No había para...? No había para otra cosa, no. Y lo que ganábamos, lo que yo ganaba, que era el mayor, pues a mi mamá y ya está, a mi madre y... Empieza este hombre con el molino y el estraperlo. Es que era... Es que iba por trigo a Maracena, Peligro, Lendevignas, con las bestias, y subía tres bestias cargando... Sí, pero ocurre una cosa. ¿La Guardia Civil alguna vez te pilló? Las han cruzado más de una vez, pero como si no me vieras. ¿Hacían que no te veían por qué? Porque ellos criaban unos marranos muy buenos con el salvado del molino. Ah, o sea que tú le llevabas el salvado del molino. Y alguna mica de harina también le llevaba. ¿Al marrano del Guardia Civil? Y al mismo cuartel que vivían en el cuartel. Y fíjense, siendo como era realmente un detalle, una atención que tenía él con la Guardia Civil, la Guardia Civil a lo mejor estaba vigilando y no veía pasar a un tío con dos mulas y un caballo, porque a lo mejor están pasando por aquí y tú estás mirando para allá. Claro. O a lo mejor pasan por ahí y tú estás mirando para allá. O a lo mejor pasan por detrás, pero como te deja el salvado adelante, en el cuartel, pues ya tampoco lo ves. Los marranos de la Guardia Civil de aquella época, de aquel cuartel, se criaron con la colaboración estelar de este hombre. De los demás molinos también, no era solo del que yo estaba. Hombre, ya me imagino, con lo tuyo nada más que has calmarano de hambre. Es que en Vigna había dos, en uno trabajaba mi padre y en otro estaba yo. Y en Alfacá había tres que eran lo mismo. Si íbamos todos con las bestias a por el trigo. Era el mismo sistema. ¿Única novia? Mi mujer. ¿Cómo la conociste? Porque ella estaba ya niña sirviendo en el molino. ¿De zagalona? Dice él. Claro, y no tenían otra cosa. ¿Padre molinero? El padre de ella, molinero también, y amigo de mi padre. Lo fusilaron. Lo fusilaron. Y a su hermano. Y al hermano. No vamos a entrar en detalles. Estaba en el molino, en el Sacromonte, en el molino, la higuera. Su mujer, desde los siete años, ya estaba sirviendo. Y dice él, fíjense, que estaba él hablándole a su... A la que luego se llamaba su mujer, que era su novia, estaba hablándole, y observó que las mozas le rondaban. Pero que venía a trompezar conmigo a toda hora. Otra. ¿Qué hace un hombre en esa situación, Manuel? Yo no les di corte así, pero que me hacía casi el loco. Pero tu novia se dio cuenta que dices tú que venían como moscas a la miel. Sí, sí. Y tu novia te acompañaba. Sí, pero... Y se encaraba con ellas. ¿Qué les decía? Es que me vais a quitar el novio. ¿Qué pensáis? ¿Eh? ¿Sí o no? A más de una se lo dijo. Así, pero así... Y tú por detrás de ella le decías... Sí. No, no. No, te pillas luego. No había móviles. No se podía hablar por teléfono. Bueno, el caso es que... ¿Fue un noviazgo... ¿En algún momento os visteis solos? Muy poquísimo. Bueno, era raro. ¿Pudisteis hacer algo digno de ser condenado? Si estamos... Si nos vias solos en la calle. Que... Que... En la calle estaba todo el mundo. ¿No pudiste besos? Hombre, eso sí. En las esquinas revolver un besico que otro. Ella a la vuelta de la esquina. Él en este decía que se encontraban... ¿No vende? Ay, perdón. No te había visto. ¿Qué vas a hacer? Te conozco, Manuel. Te he criado en mis pechos. Sé que... Aquello era así. Aquello era así. Ya lo sé yo. Bueno, este hombre hizo la mili. Se casa después de venir a mili con 5.000 pesetas que reunió a base de... Traperla de aceite. El extraperlo del aceite. ¿Cómo se hacía esto? Es increíble. Olvídense de las carreteras de ahora. Olvídense de las bicicletas de ahora. No. Las de entonces que pesaban un testículo y parte del otro. Más... Dile cuánto llevabas en el pellejo de aceite. En el pellejo, 110 kilos que le cogían al pellejo. ¿Lo han oído bien? De aceite. ¿Su nombre? De aceite. Y 5 o 6 que era la tara del pellejo. El pellejo pesaba 5. Iba relleno de aceite con 110. Llevaba 115 que había que llevar en el transportín trasero. Yo tenía atrás, tenía un tablero puesto en el puerto equipaje y la rueda de atrás reforzada. Tenía una rueda más gorda. Llevaba atrás una rueda de tractor que son otros 220 kilos. Y la bicicleta era orbea. No me he olvidado. ¿Cómo se te va a olvidar? Si te dejaste el bofe allí 14 veces. Él sacaba los pulmones, los ponía en el manillar, los sacudía y se los volvía. Pero fíjense. Dime la verdad. ¿Cuántas veces fuiste a echar el pellejo y se levantó la bici? Más de una vez. ¿Y cuántas contigo? Ahí tienen ustedes esos pellejos. Conmigo una vez nada más que me rompió el manillar. Esos son los famosos pellejos que el Quijote observa en aquella venta cuando se levanta a medianoche y en la vigilia, ese sueño todavía que no lo ves muy claro, entre dos luces, saca la espada y los atraviesa y el ventero, claro, lo maja a palos por haber agotado, por haber acabado con el vino que llenaba esos odres, esos pellejos. Eso hay que echarlo en la bici y transportarlo. Pero es que la gente, desde entonces, y en los países en desarrollo, la bicicleta sigue siendo un medio de transporte básico, no les hablo de China, donde las bicicletas se cuentan por millones, cientos de millones, pero observen qué puede llevar la gente en una bicicleta. Ahí tienen ustedes. A ver qué les parece eso. Yo esto no lo he visto en mi vida. Vamos a ver, corregirme, es una cabra. Engachar, engachar. El hombre le ha amarrado las manos y las patas y se ha metido la cabra como si se pusiera un jersey al cuello. A ver qué les parece eso. Y la lleva. Y claro, la gente que lo venía a venir dice, tío, ese tío está encabreado. Normal. Pero hay más transportes curiosos. Fíjense. El tío va debajo de la carga. No se le ve la cabeza. Va metido en una caja y a la caja le ha hecho dos agujeros. Y así va conduciendo. Y tenemos más. Fíjense. ¿Qué les parece? A ver. Ese hombre tropieza y es día de luto nacional. Lleva calabazas, lleva... No sé, lo que sea se ha criado muy hermoso, ¿eh? Eso también lo digo. No son mandarinas. ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Eh? Ese hombre va al ITV y qué? ¿Qué les parece a este otro? Porque va repartiendo agua y ya tiene tres pisos la bicicleta. Y tiene que ir cargando y descargando equilibradamente para que no se venga abajo tortingado. Y el cartel pone arriba, beba agua. Es salud. Arriba lo pone. Ustedes no saben chinos, ¿vale? Pero yo... ¿Qué les parece? Le dijeron, te doy un céntimo por cada casco que traigas a la tienda. Mira cómo va. Qué maravilla de gente. Ahí va. ¿Saben ustedes lo que pesa una rueda? ¿Se puede hacer una idea de lo que lleva ese tipo en el lomo? Pero, cuidado, que se ha cruzado con otro que lleva una escalera. Es que es maravilla de la escalera. Es que es maravilloso. Es maravilla de la escalera. Es maravilla de la escalera. Es maravilla de la escalera. O sea, que créanse ustedes... O sea, que créanse ustedes... Fíjense este otro. Y esto es bici caravana. Y esto es bici caravana. Tienes tu casa, pero qué bonito que asome el sobaco por el hueco que dejan los ladrillos. Y luego, no me imagino cómo está él cuando la manga no es manga. O sea, ya es un trapo que asoma... Es increíble. Eso, yo no sé cómo lo puede... Me falta una pierna. Ah, no, no, que van las dos por allí. Vale, vale. No, y las mías sí, no me refería. Las mías también. Ahí está. ¿Les ha gustado lo que se puede llevar en una bici? Comprenden ahora por qué los indios le llamaban caballo de hierro a la bici. Y es un vehículo de tracción animal, les recuerdo siempre. Bueno, pues tú llevabas pellejos que te han levantado a ti incluso montado en la bici. Sí, a mí cuando me rompió el manillá, hizo así. Claro, el pellejo danseguía en el suelo, pero a mí me mandó por un balate rolando. Se casó con 24, noche de bodas estupenda. Recuerda siete u ocho encuentros culminados. Sí. Algo que en Córdoba están muy acostumbrados, pero que no es muy común. Pero dice que ya no estamos en época de celebrar esos momentos. Eso ya pasó a la historia. Pasó a la historia. Os mudasteis a la capital, sacaste tu carnet. Sí. ¿Por qué no quisiste trabajar en Barcelona, que tuviste oportunidad? Porque fui allí, que allí estaba la familia mismo, y mi suegra estaban allí. Y las primeras vacaciones que cogí, cuando yo ya estaba colocado aquí, a ver, a la familia de ella ya está. Y mis cuñados, si quieres, mañana mismo está en los autobuses, en un camión, en lo que quieras. Y yo nada más quedo oír hablar el catalán. Digo, a mí, yo no me muero aquí. Y lo decía mismo él, estamos en Granada, pero ya mismo. No entendías lo que decían y eso no te... Pero es que lo hablaba, los mismos de Almería, que había aquellos llenos de Granada, y hablaban ya el catalán, porque ya llegaban allí unos años. Y tú te sentías perdido. Y yo decía, pero si estos son inmigrantes, que hablando catalán ya, y ellos tan orgullosos, te montabas en el tren y no te enterabas de nada de lo que decían. Para bajar a Barcelona. Y eso a ti se te hizo grande y dijiste, eso no. Eso vamos. Bueno, en realidad, a los países que se va uno y no tienen el mismo idioma, aprendes el de... Pero claro, si en Cataluña a él le chocó, el hombre dijo que es una verdad de su agrado, fue chofer de su jefe, jefe generoso. Que se lo llevaba con él. Eso no hay comparación. Él dormía, el jefe, en el Hotel Palas. Sí, y yo en la calle Cervantes. Que está al lado del Hotel Palas. Al lado, en una pensión... Al lado del Cristo de Medinaceli. Exactamente. Allí, que vas a la calle Cervantes. Una pensión que hay de unos de Jaén. De Jaén, eran matrimonios, sí. Tenían sus niños, eran de Jaén. Este hombre... Bueno, y no quiero seguir hablando del matrimonio de esa pensión, porque me sé toda la... No, no, no quiero humillaros. O sea, ¿os está preparado el programa o no? Entiéndeme. En fin. El caso es que este hombre, gran aficionado al Granada, estarás de enhorabuena. Claro. Se ha plantado cara ahí. Su matrimonio duró 58 años y dice algo que le lleva a la contraria a Ortega, el filósofo español. Él decía que el español normalmente no dialoga, discute. No. Pero en tu matrimonio... Hablábamos... Sin discutir. Sin discutir, sin pelear, de ninguna clase. Bueno. Al principio no te dejó ayudar en la casa. No, no, decía que eso era cosa de mujeres. Hasta que tuvo un poquito de artrosis y ya sí que te permitió. Ya sí empecé a ayudarle, en todo lo que podía. Bueno, pues dice, me ha querido toda la vida hasta que murió. Y en la Semana Santa del año pasado, pues falleció en muy poco tiempo. El jueves santo. No, era mi... Busca a una mujer, ya lo hemos dicho al principio, que no fume. Que no fume. Es algo que él no soporta. Es más, él dice, por ayudar, por organizar esto un poco, la que fume, que no llame. ¿Vale? ¿Por qué no...? Porque es para nada. Se ha hartado de tragar humo de su jefe en el coche. Sí, porque entonces los coches... Dice él que más mandona o más gritona... Se puede sobrallevar. Ahora que fume... Que fume no. No. O sea que si habla bajito y fuma... No. No. No, vale. Buena y casera, ser posible, un poquito más joven que tú. Hombre. A ver si podemos salir los dos andando y en fin. Que esté bien de las piernas, que esté bien de salud. Que esté bien de las piernas, de la salud. ¿De dónde te gustaría? Hombre, que fuera de allí, de alrededor. De Granada o de los pueblos de por allí cerca. De Granada te viene bien. Es que yo ya... Sí, sí, claro. Coger coche para ir a ningún lado ya no... Y tenemos que dejar bien claro que no fume y que le deje ver el fútbol. Porque ahora España merece la pena verla, ¿sí o no? Sí. Hoy a las nueve lo tenemos. Ya estamos preparados para la vida moderna, pero no solo eso, sino que tiene dos televisiones. Sí. Una, dice él, para ver a Juan y medio. Vale. Ya está ahí. Y la otra con Canal Sur. ¿Vale? Bueno, pues vamos a atender a esta señora. Vamos a ver, a la señora. Señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan. Bienvenida. ¿Nombre, por favor? Antonia. Pues Antonia, te dejo hablando con Manuel. Manuel, pregúntale a Antonia lo que tú necesites saber. Venga. Antonia, ¿de dónde eres? Soy de Granada. Muy bien. Soy de Granada. Y al ver yo que este hombre es de Granada, por eso lo he llamado. Estupendo. ¿Cómo? Qué estupendo, estupendo. Qué muy bien, qué muy bien. Claro, claro. ¿Tiene algunos cargos en su casa o...? No tengo cargos ninguno. Tengo a mi hija y mi familia, pero yo vivo sola. Yo tengo también tres niños y vivo solo. Tres hijos tienes, ¿no? Sí. Pero él vive solo. Y yo tres hijas y vivo solo también. Muy bien. ¿Más cosas, la edad? La edad, 7-9. Ah, pues mira. Está muy cerca. Sí. Más joven que tú. Ah, importante. ¿Fumas? Un poquito más joven, claro. ¿Fumas? No, no, no. No fumas nada. Ni beber en mi vida. ¿En mi vida? No. Odio al tabaco y odio el vino y todo. Bueno. ¿El fútbol se lo dices tú o...? Sí, que yo es lo único que tengo que me gusta el fútbol. Pues nada, muy bien que lo veas. Cuando hay un partido y lo quieres ver, pues lo ves. Pero tiene dos teles, o sea, que si a ti ese día el partido no te cuadra... Tú tienes dos teles, pues yo tengo cuatro teles. Toma ya. Ya, ya. ¿Listo? Cuatro teles. Aquí no le ves de justo por el fútbol. No. Vale. Pues... Pues ya está. Estupendo. Bueno, pues en principio, este hombre que todavía coge el coche para ir a algún sitio cercano y tal, si ya vivís en el mismo Granada... Todo muy bien. Mucho más cómodo, ¿sabes? Nos damos unos pasos ahí con el coche y otras veces andando. Efectivamente. Claro. Claro que sí. Claro. Pues sí. Pues estupendo. Pues Antonia, nosotros le facilitamos a este hombre la posibilidad de que te llame dándole tu número de teléfono, ¿de acuerdo? Muy bien. Que me llame esta no sé si puede. Bueno, muchas gracias, Juan. A ti, un beso. Y muchas gracias, Antonia. Adiós, muchas gracias a vosotros. Esto ya fuera como Dios te. Yo tengo dos nueras que le llaman Antonia y un yerno que le llaman Antonio. Y ahora Antonia. Pues perfecto. El 13 de junio va a ser un escándalo. Va a ser una cuelga. Todo el mismo día. Todo el mundo Antonio. Claro. Bueno, pero quiere que la llames ya esta noche. Eso está bien. Tiene mucho interés, ¿no? Pues sí. Dirá antes que me ponga otra delante. Pues mira. Yo conociendo, primero hay que conocerse. Eso está claro. Eso está por encima de... Bien. Porque no por hablar por teléfono ni nada. Conocernos. Vale. Pero, ¿te gusta el hecho de que ya quiere hablar contigo esta noche? Sí, ya lo veo que va más deprisa que yo todavía. ¿Vas a llamarla esta noche? Pues sí. Claro que sí. Muy bien. ¿Por qué no? Muy bien. Pues vamos a hablar con María Ángeles, que es la señora que nos visita. ¿De dónde viene María Ángeles? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De Sevilla. De Sevilla. ¿Qué edad tienes? 62. ¿Estado civil? Separada. No aparentas tu edad, ¿eh? Muchas gracias. ¿Mentira o es verdad? Si esta señora dice, por ejemplo, que tiene... 68. Es que no he dicho si aparenta para abajo o para arriba. Pero como va a ir de listas... No. Bueno, ¿esta señora ahora mismo nos dice que tiene cincuenta y tantos y no cuela? Sí. Claro. Eso le ha dado bastante rabia a las de Córdoba, te lo digo. Bueno, ¿estado civil? ¿Separada? Pero digamos cuánto tiempo hace que estás separada. 16 años. ¿Hijos? Tres. Hay... Dos. Dos. Me he confundido con los nietos. No, que lo has puesto... Bueno, sí, sí, es que seguramente los ha criado o ha contado sus hijos con el IVA. Eh... Vamos a ver. Siempre hablamos de este tipo de cosas cuando surge una madre, una suegra. Yo... No es muy frecuente, por no decir esto... Te ha afectado durísimamente en tu vida. Sí. También comprendo que la vida de tu madre... Horrorosa. ...no se puede superar. No es fácil salir de todos esos problemas sin alguna tara. Pues sí. Es muy difícil. Yo por querer salvar la cara un poco a tu madre. No, que es verdad. Bueno. ¿Qué pasó? Porque tu hija llamó al programa. Sí, mi hija llamó hace cuestión de dos años, más o menos. Pero vivía mi madre, conmigo. Y entonces ella estaba obsesionada de que no quería que saliera, de que no tuviera pareja. Estaba obsesionada si iba a comprar, tenía que venir corriendo. Y me decía que si me echaba a un hombre, o se iba o se tiraba por el barcón. Bueno, en ese tiempo también tuve, viendo ya conmigo, tuve dos relaciones. Y bueno, no funcionaron. Bueno. No era el momento. Hace ya 16 meses que falleció tu madre. Sí. Con lo cual cambia por completo la situación. Toda la vida ha vivido contigo. Prácticamente. Prácticamente, exactamente. Bueno. ¿Qué pasa cuando muere alguien que ha sido para tu vida tan contradictoria, tan difícil de manejar? Porque tú le atribuyes algunos de tus males a tu madre. Pues sí, se lo atribuyo a ella y yo que no tenía dos pares bien puestos para darle cara. Y no como me ha pasado siempre, sintiéndome culpable siempre de todo. ¿Qué pasa cuando muere ella? Pues yo creo que como a la mayoría de los hijos, ¿no? Cuando se le muere una madre que parece que está arrancando aquí un trozo de ti. Pero, sé sincera. Sí. No, sí lo soy. Se muere tu madre y es terrible porque es tu madre. Exactamente. Pero, ¿pero solo has tenido esa sensación? No, he tenido la sensación también de liberación. De por una vez en la vida ser yo. No te ha dejado tu madre. Prácticamente ser tú. No. No me ha dejado mi madre ni yo he tenido esa fuerza. Al contrario, me he ido metiendo debajo, debajo. Hasta ser un guiñapo, hablando claramente. Pues, ahora se siente sola. Está todo el día metida en casa. Como tanta gente cuando llega la noche hecha de menos. Dice, tener a alguien en quien apoyarme y que se apoye en mí. Y, ¿tus hijos no los besa a diario? No, porque viven en diferentes pueblos. ¿Amigas? Amigas tengo, pero poquitas. Pero no te hablas con ellas, como la de Córdoba. No. Poquitas amigas tengo. ¿Y con pareja? La mayoría con pareja. Ya nos lo ha dicho ella. Intentó rehacer su vida dos veces, sin suerte. No ha dado con ese hombre... Sin embargo, les tengo que confesar que yo sí que he dado con la puñetera grapa. Me he atravesado el dedo y estoy sangrando, que me he hecho un daño. ¿Te lo puedes creer? Ay, pobre tío. No, no, en serio, ¿eh? No, ya, ya lo estoy viendo. Me chuparía el dedo. Pero, ¿cómo distinguir de mi trabajo cotidiano, entonces? Su historia comienza con el sufrimiento de una madre... No, entonces, me estoy limpiando con el guión, no te preocupes. No pasa nada. No pasa nada, pero... Me está costando hablar, ¿eh? Lo digo también. Tu madre. Tu madre... Vamos a empezar por decir que en la guerra tuvo que soportar algo que a mí me parece que ya es el comienzo de una tragedia insuperable. ¿Qué le pasó a tu madre? Pues mi madre, cuando tenía 16 años, salió a la guerra. Y entonces, como ellas eran de izquierda, eran de un pueblo de Badajoz, eran de izquierda, pues fueron a por mi abuelo. Se ven que para fusilarlo, a lo mejor. Pero él, como lo escuchó que iban a por él, pues entonces salió de huida por los campos. Y entonces, en represalia, se llevaron a la única hermana que tenía mi madre, con 19 años, y a su madre con 44 años, y la fusilaron. Y ella se quedó sola. Porque su padre, al cabo del tiempo, fue cuando ya vino y lo metieron a la cárcel. Eso hace que se case... Por favor, estamos hablando de la historia de la madre, que imagínense cómo va a condicionar la vida de esta mujer, que si no es así, cuesta explicarlo. O sea, a tu madre... Tu madre tiene que ver cómo fusilan a su madre y a su hermana. No venlo, ¿no? O sea, no... Bueno, pero tiene que sufrir. Pero se lo narra, se lo narra. Tienen que sufrir como... Se ve sola, se ve desamparada y recurre al novio. Un novio que tenía, con 19 años, pues se casó con él. Pero que lo mandan a la guerra a él. Estaba en la guerra ya, sí. Y estando en la guerra, pues, bueno, se casaron y tuvo dos hijas de él, la cual los murieron, una por una cosa, otra por otra. Estamos hablando de que tu madre tiene apenas 19 o 20 años y ya tiene cuatro muertes, dos por fusilamiento y dos hijas que se le mueren. Exactamente. ¿Su marido? Viene su padre, que se va a casar con otra mujer. Sí. Con lo cual, ella... Con una chica joven. Con una chica más joven. Bueno, y es donde os venís a Sevilla, naces tú. ¿Naces tú en Sevilla? Sí. ¿Le promete que se iban a casar? Sí. No se casaron. Te veo como extrañada. ¿Estoy diciendo algo que no es correcto? No, 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 no. Vale, quiero decirte que tú naces aquí porque... Lo que sí es... Tu madre conoció a un señor aquí. Sí, pero lo que se ha quedado ha sido que el marido de mi madre murió enfermo de tuberculosis. Ah, es que esto no figura aquí, no lo tenía yo. Ah, sí, perdón, el novio murió. El marido. A la vez, o sea, el marido murió a la vez que murió la segunda hija prácticamente, en el parto de la segunda hija, con lo cual tu madre se queda increíblemente de tener una familia, de parir y todo esto, no tiene a nadie. Nada. Y es cuando ella decide venirse a Sevilla. Exactamente. Correcto. Bueno, ¿qué le dice este hombre que no cumple? Pues nada, le dice que se enamoran y le dicen que se van a casar y se van a ir, bueno, pues, fuera de aquí de Andalucía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, se quedó en estado de mí. ¿Se queda embarazada tu madre y...? Y se lo comenta a él. Y entonces él dice que lo siente mucho, pero que está casado y su señora está embarazada del mismo tiempo de mi madre, de mí. Nos vamos situando una madre que soporta el fusilamiento de su madre, de su hermana, la pérdida de su pareja cuando le nace la segunda hija muerta. O sea, y ya que encuentra una ilusión con un hombre en Sevilla, es que si no es muy difícil explicar lo que viene después. Ya que tiene esta ilusión, resulta que el hombre le dice, después de dejar embarazada, es que mira, tengo a mi mujer embarazada del mismo tiempo que tú y yo estoy casado y tengo cuatro hijos en aquella época. Madre soltera y sola en Sevilla. ¿De acuerdo? Bueno, pues, con estas bases no se imaginan lo que viene a continuación. ¿Se lo imaginan o no? No. Pues es la publicidad, pero luego seguimos. ¡Aplausos! Muchas gracias, público. Le recordamos la hora, por si usted necesita saberla. Nosotros encantados. Le decimos que son las 5 y 24 y 25. Por ahí le ronda. Bueno, estamos hablando con María Ángeles, que nos llega de Sevilla, 62 años, aunque hemos concluido que aparenta mucho menos. Tenemos separada hace 16 con dos hijos y tres nietos y que nos contaba que el fallecimiento de su madre, con lo que ha influido en su vida, ha sido, por un lado, algo terrorífico de superar y, por otro, un poco, hasta cierto punto, una liberación. Esta mujer que, desde que se separó, ha intentado hacer su vida en dos ocasiones, no ha tenido suerte y nos ha contado esa historia, yo creo que trágica, dramática, de ver cómo su madre tuvo que ver a su padre huir por la guerra, que fusilaron a su madre y a su única hermana, que tuvo una pareja, la madre de esta señora que ustedes ven ahí, con la que tuvo dos embarazos que acabaron en fallecimiento de las criaturas. Además, falleció también su novio, se vino a Sevilla, aquí conoció a un hombre, se ilusionó, se dispusieron a tener una vida en común, queda embarazada y resulta que este hombre le comunica que tiene cuatro hijos más y que su mujer está embarazada del mismo tiempo que ella y que está casado. Con lo cual, su madre es una señora, madre soltera, en aquellos tiempos, que, dices tú, trabajaba en lo que no quería nadie. Sí, trabajaba en casa de señoras que otras chavalas no querían trabajar porque eran muy severas ellas, porque eran muy... En fin, y para que me escogieran a mí, claro. Tu madre se casa. ¿Se casa con quién? Mi madre se casa. Se casa con un señor cuando yo tengo tres años. Un señor que, dices tú, no le dio buena vida. No, no le dio buena vida. Bebía mucho, era muy bebedo y yo me acuerdo de pequeñita de acordarme fotografías así de ver a mi madre con los ojos morados llorando, en un rincón tirada. ¿Tú dices que le pegaba? Sí. ¿Recuerdas haber ido como con un brigada por la carretera? Sí, yo me acuerdo de que algo gordo pasó, pero eso no sé yo lo que es exactamente, sino que algo o le pegó o algo gordo pasó, porque yo me acuerdo de ir por una carretera con muchísima gente, un brigada, mi madre, y yo suelta por allí, que nadie me llevaba de la mano, y él también iba, mi padre, y bueno, eso lo tengo ahí como que algo pasó gordo, pero que no, ni yo lo he preguntado ni ella me ha dicho a mí nada. Bueno, pero vamos a una cosa, ha dicho mi padre, pero el que tú creías, porque creíste pensando que era tu padre. Claro, claro. Porque te dio los apellidos. Sí. ¿Él traía hijos al matrimonio? Él tenía tres hijos, pero lo dejó de donde él era, era de otro sitio de aquí, de España. Correcto, ¿y tú tenías trato con ellos de hermana? Al principio no, me llevé muchos años sin que no, pero después sí, después que me casé sí. ¿Contigo cómo era ese señor que decían que era tu padre? Bueno, pues un padre más bien frío, no cariñoso, y que cuando bebía pues tenía que ver muchas cosas que amagaba mi madre, y hasta que yo tuve ya 17, 18 años, pero conmigo no era cariñoso para nada. Bueno, dices tú que por lo menos no te pegaba. No, porque mi madre me dijo a mí, que le había dicho una vez, a la niña no le pongas la mano encima, y no me pegó. Vivian, dice, apurados, en una choza, una vida de familia humilde, ¿por qué...? Hasta los ocho años. Hasta los ocho años. Dices que tu madre lo pagaba todo contigo, que era... hasta las vecinas le llamaban la atención. ¿Qué es lo que pasaba? Porque ella era muy severa, yo pienso que después de todo lo que pasó en su vida, aparte también el carácter que ella tenía, y sin querer o queriendo, todo lo enfocaba en mí. Es decir, si venía una niña diciéndole cuando tenía 7 años, Joaquina, su niña me ha pegado. Mi madre, en vez de preguntar, bueno, ¿y qué ha pasado? No, ella me cogía por los pelos y ya me empezaba a pegar la cabeza en todos lados. Entonces la vecina le decía, Joaquina, no le dejes la cabeza, porque mi cabeza era como si fuera un bombo. Y con zapatillas en el pompi, a punta pala. Y le decían las vecinas, Joaquina, dale con las manos, no le de con las zapatillas. Ella decía que con las zapatillas no, porque le dolía a ella. Pero eso era, veía yo, después de mayor, vi yo que eso era, después de que los años he visto que mi madre tenía una agresividad grandísima, y esa agresividad la echaba sobre mí. Queriendo o sin querer, claro. Sí, que a lo mejor no era consciente de ello, pero tú tienes 7 años, cuando vuelve a quedar embarazada, vuelve a tener un hijo, otro hijo, que se muere. Sí, se le tiene un dolor muy grande, se le parte el útero y el niño ha sido muerto. De este señor que me dio el apellido. ¿Se acostaba a llorar? Sí, si yo hacía, a lo mejor, con 10, 11 años, 9 o máximo 12, cualquier tontería, que ni me acuerdo. A lo mejor que rompía un plato, o le contestaba una mijilla, o yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, se acostaba, se ponía a llorar, cerraba la puerta, y mi padre, que para mí era mi padre, me decía muy bajito, vas a matar a tu madre, si la vas a matar. Y yo, claro, yo por eso, yo desde chiquitita siempre he tenido sentido de culpabilidad, porque iba a matar yo a mi madre, después con los años lo he comprobado. ¿Yo qué hacía? Bueno, ahora entramos en otro momento de tu vida, que tiene que ver con ese señor, que por lo que fuera, cuando tú coincidías con él, por ejemplo, en el cuarto de baño. Sí. Bueno, pues, que me perdonen, porque saben que estoy diciendo la verdad, pues, nada, intentaba, a lo mejor estaba en la fecha, no sé, yo tenía a lo mejor nueve años, iba al cuarto de baño a Cepi, y bueno, bueno, nueve, diez y once, que yo entonces tenía el mismo pecho que tengo ahora. Entonces, intentaba tocarme, y yo no podía decirle a mi madre, mamá, pasa esto, porque entonces me la cargaba yo. Yo lo que hacía, para que me dejara, mamá, mamá, y entonces ya mi madre se figuraba cualquier cosa, pero él ya decía, mamá, mamá, siempre estás llamando a tu madre, y entonces ya me dejaba. Pero yo nunca diciéndole a mi madre nada, porque ahí se podía formar la de San Quintil, la culpa, la tenía yo entonces. Hubo un tiempo en el que os dan una casa, os trasladáis, no le pega, pero le amenaza. Así se llevó unos cuantos de años, hasta que tuve yo 17 años que ya no lo dejé. Pero le amenaza que a ti te ha provocado ya una fobia, incluso a las armas. Sí, un psiquiatra me puso a mí, yo tengo un historial que me pone fobia a la arma blanca, porque hasta los 17 años, cada vez que venía mareado, estábamos comiendo y le hacía cinco en la tabaja. Así siempre, hasta que, bueno, yo tuve una depresión y entonces me sacaron fobia a la arma blanca. Y ya a los 17 años ya le planté cara. Mi madre me decía que me callara, pero no me callaba. ¿Te había explicado alguien en qué consistía tener la regla? No. ¿Qué pasó ese día? Yo era jovencita, yo tenía novio con 14 años y, bueno, empecé a salir con un chaval y mi madre me dijo, en la calle no te quiero con él, que hable con papá, porque habló, bueno, pues entró en casa. Y, bueno, fuimos un día a dar una vueltecita, fuimos al cine y entonces, pues, yo llegué a mi casa con él y se ve que llevaba el vestido manchado por detrás. Que me había puesto con la regla y entonces me dijo, la pobrecita, ¿sabe que estoy diciendo la verdad? Me dijo, dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué te ha pasado? Digo, ¿qué pasa mamá? Me dice, que tiene el vestido lleno de sangre. ¿Qué has hecho? Digo, nada mamá, que me he puesto con la regla. ¿Qué te ha puesto con la regla? Como me vengas con una barriga, te mato, vamos. Esa fue la explicación. Déjame, Antonio, por favor, un pañuelo para la señora. Esto, supongo que el hecho ya de que tu novio intentara tocarte era impensable para ti. ¿Este novio que tuve tres años? No, por supuesto que no. Dejas a ese novio y a los 17 años, dice esta mujer que deseaba encontrar un novio cariñoso y salir de casa. Pues sí. Llega ese hombre a los 19 años. A los dos años de estar sin novio, llega ese hombre. Que fue que te fue a esperar sin que se cruzó contigo varias veces. Fue un chaval que le gustaba yo al principio y yo no lo sabía. Sí, estaba yo en casa de un familiar y quiso acompañarme a casa y habían puesto un tocadisco. Digo, mira, ¿quieres entrar? Si quieres, el tocadisco me dijo que no. Lo tal que yo me fui a casa y después con el tiempo ya, que ya lo vi más veces, pues resulta que lo que me estaba esperando era para llevarme a casa, para acompañarme. Pero era muy tímido. Pero vino de permiso. Estaba haciendo la mili, pero nada, ya cuando ya me enteré que yo le gustaba, porque yo no me había fijado en él porque parecía un niño, era muy jovencito, que tenía la cara muy niñera, era muy fino. Pero no te gustaba, dices tú, al principio. No, no me gustaba porque es que no me fijé en él, es que para mí que era un crío joven, demasiado joven. Pero cuando ya me enteré, ya que yo le gustaba y eso, ya me fijé bien en él y entonces me enamoré de él. Me gustó su cara, sus andares, su cuerpo, todo él. ¿Hemos oído bien? Le gustó su cuerpo y sus andares. ¿Cómo tiene que andar un hombre para gustarle a una mujer? No, lo digo en serio, porque los hombres sí decimos, fíjate cómo anda esa mujer. Eso lo decimos nosotros. ¿Pero vosotras decís esto de un hombre? A ver, Córdoba, tengo yo curiosidad, ¿en qué se fijan las mujeres en un hombre? Que levanten la mano a aquellas mujeres que consideren que lo que más les llama la atención son los ojos, la mirada. Ni una. Me acabo de quedar muerto. El pelo. O sea que no me queda más remedio que ir bajando, lo habéis visto, ¿no? La altura, que digáis, qué alto. No, no, ahí mira, con la altura tres o cuatro. El trasero. He oído perfectamente como una señora ha dicho, y esto es muy femenino, en las manos. Y otra ha dicho, si las llevan, el trasero. Pero, ¿en qué lugar ponemos los andares? No sé, se ha perdido. A las mujeres os enseñan a andar. No haces ese paso, se oye, qué feo. Bajar la escalera, que tal y que cual. Siéntate, sí. A los hombres, nada. Qué malamente andamos, ¿sí o no? No, no. ¿No? Bueno, se casa con 20 años, enamorada de ustedes. Díganme, ¿creen que la madre fue a la boda? No. No, pero se han pasado listas. No fue. ¿Pero por qué? Porque horas antes tuve que salir corriendo, horas antes de casarme tuve que salir corriendo por un médico, porque le di una ciática y no pudo moverse de la cama. Y a mí, ese suceso me ha abierto una puerta en la mente. ¿Puedo yo horas antes de mi boda quedarme en casa por la ciática? A ver cómo se detecta eso. No me puedo ni mover. Vete casándote tú. Si eso, que veo que si yo me pongo bien me acerco al convite. ¿Se puede o no? Si no hay confianza en la pareja, ¿dónde la va a ver, por favor? No se me ha quitado de la cabeza que las de Córdoba se fijan en los traseros, no te creas que hemos perdido. Hay ambiente en su barrio, tengo que ir más. Total. Bueno, yo carezco de traseros, o sea que... Dice que el mayor error de su vida, emigración a Barcelona y cuando llegan a Barcelona se le ocurre hacer algo que en principio tú no le diste la trascendencia que luego ha tenido después. ¿Se te ocurre decir, como mis padres piensan en venirse con nosotros? Es que era una cosa que era como, ahí era normal, era como decir, hay que comer para sobrevivir, por lo mismo. Eso era pan comido, yo se tenía que venir y ya está. O sea, se daba por hecho. Sí, se daba por hecho. Bueno, tu padre se cae. Sí. Empieza a ponerse malo, tú embarazada, tu supuesto padre ya lo veía menos, pero ahora dices que la convivencia se hace insoportable con tu madre, ¿por qué? ¿Qué hacía tu madre para hacerte a ti la convivencia tan difícil? Pues más o menos lo que ha hecho siempre, intentar llevar las riendas de todo. Yo me casé y al principio llevaba ya las riendas del dinero, de la casa. ¿Del dinero de tu marido? Sí, 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 de la casa. Sueño con eso. Entonces... Se lo digo en serio. Yo sueño con que voy a trabajar y mi suegra me lleva las cuentas. Perdón, es que se me ha venido un arrebato o algo. Bueno, ¿y? Tu marido, yo alucino, le daba el dinero a tu madre. No, me lo daba a mí o se lo daba a mi madre. Yo a veces me lo daba a mí, yo se lo daba a mi madre, no me acuerdo exactamente. Sí, ella era la central y tú la sucursal. Vale, vale. Eso, eso, eso. Y nada, pues muchas veces queríamos ir al cine a lo mejor, él y yo, y decíamos mamá, que vamos a ir él y yo al cine. Y entonces me decía... Pero él y yo, él y yo, tú le decías... No, yo le decía el nombre de él. Ah, bueno, pero bueno, los dos. Sí, y me decía, no se puede ir al cine que no hay dinero. Entonces, pues yo... ¿Y tu madre no le daba el dinero a tu marido para que tu marido fuera al cine? No. Porque a lo mejor no se puede ir. Y hay gente que no se cree que hay agua en Marte. Esto es ciencia ficción, no lo otro. ¿Qué hacía tu marido? Trabajar. Mucho. ¿Para que a tu madre no le faltara dinero? No, para que a mi madre no, para que... Hombre, para que... Para en casa, pero... Así dice ella, me dijo una vez que yo le había dicho, mamá, lleva tú la rienda del dinero. Puede ser, no me acuerdo. No me extraña, porque yo... Entonces yo creo que estaba yo toda para allá. En vez de más para acá, que estaba yo más para allá que para acá. Bueno, y entonces, pues... Claro, él no decía nada, pues todo estaba correcto. Pero tenéis broncas constantes. Yo con mi madre broncas constantes, porque claro... ¿Puedes hablar de bronca diaria? Casi. Porque de joven era porque estaba soltera. Pero yo después de casa quería yo llevar mi ritmo con mi marido en mi casa. Y algo me lo impedía. Lo impedía ella. Pero no es que me lo impediera ella. Me lo impedía yo misma, que no tuve dos narices. Para decir... Porque mi marido no lo tenía. Porque cuando yo le dije alguna vez... Tú tenías que decir algo, me decía... Si fuera mi madre lo diría, como es la tuya, yo lo digo. Y buenísimo, ¿eh? No, buenísimo no. Un gran hombre y... Un santo. Un santo. Un santo, porque normalmente es al revés. Yo le diría... Yo a la mía no le digo nada, pero a la tuya échamela. Escúchame. Nos vamos a cerrar en esta habitación tu madre y yo. Cierra por fuera. ¿Sí o no? Sí. ¿Tu madre está vacunada? Sí, vámonos. Claro. Pero el marido de ella, fíjense, no iba al cine. Las veía discutir. Cuidado que no estamos hablando ahora en serio. Las discusiones no eran de broma. Tú te desmayabas. Yo sí. Tú te desmayabas y te pegabas unos porrazos contra el suelo. Y tu madre era cuando se... Bueno, pero entonces no estaba mi marido, estaba él trabajando. Ya, ya, ya. Yo se lo contaba también. Hay veces que era delante de también, ¿no? Ella, cuando ya me desmayaba, yo ya me caía al suelo, ya que ya no podía más, me decía, ay, mi niña, pobrecita, hija, ¿qué te pasa? Te voy a hacer una tila, ¿qué es esto? Pero es que es lo que yo digo, no solo la culpa la tiene ella, yo también tuve la culpa. Yo tenía que haber puesto pies en pared también. Sí, pero tú le dijiste, mamá, yo estoy así por ti. ¿Y qué te dijo ella? Bueno... Eso fue... La bomba, ya. Su marido, ya lo ha dicho ella, no apoyó esta situación. Entras en depresión. Sí. Que afecta de lleno a tu matrimonio porque empiezas a tomar una medicación... Sí. Que te afecta. Sí, yo no sabía qué es lo que tenía, pero una mujer me dijo a mí, una vecina, dice, María Ángel, tú estás mala, tú tienes que en psiquiatra, hija, tú tienes que estar mala con los nervios. Entonces, pues, me mandó unas pastillitas, mi niño era chiquitito, mi niño era muy chiquitito. Y entonces, claro, pues, aparte que te duerme, aparte que eso, pues, la libido te la vas a tocar, que no tenía ganas de ser eso ninguno. Y él, como hombre, pues, claro, eso fue al principio y también fue al final, también que tuve otra grande. Y, claro, pues, él era un hombre. Pierde el interés por las relaciones íntimas, no es feliz en su vida, tiene una depresión que está siendo tratada. Y con tu madre gobernando la casa, tu marido a pan y agua, por decirlo de alguna manera, muere tu padre. Y entonces es cuando tu madre, que a mí me parece esto fantástico, te dice, tengo que decirte una cosa, hija mía. ¿Y qué te cuenta? Bueno, me dijo que, papá, te tengo que decir una cosa, digo que mamá, dice, papá, no era tu padre. Yo no sé yo qué, yo me quedé, pues, no me quedé ni sentí ni no sentí, yo me quedé como un palo ahí que tiran al suelo y yo no sentí nada. Yo no sé qué cara puse ni qué ojos puse, que dice mi madre inmediatamente, no, hija, es mentira. ¿Qué te parece? Y saltó rápido. Es mentira, hasta la has creído. Cuando vuelvas en sí, te sigo contando. Claro, le dice, es mentira porque ve la madre y la reacción de la hija, pero luego dice... Es verdad, hija, es mentira. ¿Te has creído que era mentira? Y le dice... Es verdad, hija. Es verdad. Entonces yo enseguida, pues, pregunté cómo se llamaba, que si vivía, me dijo que no lo sabía, que vivía en tal fecha, en tal sitio. Y entonces yo dije, pues, en cuanto vaya a Sevilla, yo voy a intentar conocer a mi padre. Fíjense ustedes, quién sería la señora, cuál sería la situación entre ellas dos. Que ella, para preguntarle a su madre, entonces, mamá, ¿quién es mi padre? Después de este shock, no le puedes elevar la voz. No le puedes hablar mal a tu madre. Bueno, y lo primero que sí le levantaba un poco la voz, me decía, enseguida, le iba a hablar yo a mi madre que no me partiera la boca. Bueno, eso para ella, yo no... Una persona severa, una persona antigua, una persona que vamos a hacer. Bueno. Tu padre quiso verte cuando eras niña, pero alguien se cruzó con otra navaja. Exactamente. Mi padre, mi padre, biológico, tenía amigas que eran también amigas de mi madre, y entonces, pues, fue una vez a verme, y me vería más de una vez, digo yo. Y entonces, una de las veces, pues, se cruzó con una amiga de mi madre y le dijo, dice... Se cruzó con una amiga de mi madre, vamos a ver. Una amiga de mi madre se cruzó, se enteró de que mi padre, el que me crió, había salido al encuentro de él con una navaja en el bolsillo. Y entonces esta señora le dijo a mi padre, biológico, no vaya más para allá, porque el marido de Joaquina te está esperando con una navaja. Y entonces ya no fue más. Su madre le dio su nombre y apellidos, y es cuando ella se da cuenta de que en el libro de familia tenías otros apellidos. Claro. ¿Y tú qué pensaste que era? Nada. ¿Un error? Exactamente. Que tenía los apellidos de mi madre. Un error como el de la infanta, que no coincide... Exactamente, que no coincide. A ver, que es un error en los... El papeleo. El papeleo. Nunca se me pasa a mí por la cabeza eso. No, ni a nadie. Bueno, volvéis a Andalucía, embarazada. La llegada de tu hija fue estupenda, y se viene a Andalucía, y ¿quién creen ustedes que se trae con ella? Pues a quien va a ser, pues con quien vivía yo, convivía conmigo mi madre. Con su madre. No había de allí. ¿Intervino en la crianza de tus hijos? ¿Se metió alguna vez por medio? ¿Te corrigió? Sí. Todos los días, ¿no? Uno sí, uno no. Vamos a dejarlo ahí. Fuiste a buscar a tu padre biológico. ¿Te dijo ella dónde vivía, cómo encontrarlo? Sí, me dijo que en tal sitio, y dio la casualidad que necesito vivía. ¿Fuiste? ¿Sola? Con mi marido. Y lo conocí. Estaba con la familia, y... Qué momento ese también para él, ¿eh? Estar tú en un bar, no saber que viene nadie, y que venga tu hija cuando estás con tus hijos y tu mujer. Estaban tomando, perdón, estaban tomando una copa, y entonces, más o menos ya sabíamos las características de él, y entonces dice mi marido, dice, esa que viene ahí es, con la familia, entró a tomar una copa, y entonces, eh, entró mi marido, y le dijo, ¿usted es fulano de tal? Sí. Dice, ¿puede venir tu momentito? Y yo me quedé fuera, y entonces le dijo, ¿usted se acuerda de Joaquina? Que es mi madre, que era mi madre, dice, pues sí. Y entonces me miró a mí. Dice, ¿usted se acuerda que tuve una hija de usted? Dice, claro. Y entonces empezó a besarme, y mi hija empezó... Y yo, por lo que estaba, era asustadita perdida, y con muchos nervios, de saber que saliera la familia que estaba dentro del bar, y viera ese panorama, y dijera, bueno, ¿y esto qué es lo que pasa aquí? Y hubiera ahí una, yo, siempre con el miedo de que hubiera una bronca o algo. Pero fue cariñoso. Muy cariñoso. Y era muy agradable, era muy simpático. Un padre, un padre que me hubiera gustado tenerlo. Por eso te iba a decir, ¿más que tu padre biológico? O sea, perdón, ¿más que tu padre adoptivo? De la noche a la mañana, por Dios. Sin comparación. Eso no era comparación ninguna. Era muy dicharachero, muy gracioso. Yo mismo me bebé muchas cosas de él, muchas cosas. Pues yo lo que pasa es que tengo el patrón de mi madre, me parezco en ella algunas cosas, pero yo he observado cosas en mi padre que digo, o sea, son mías, míralas, que he sacado yo muchas cosas de él. Muy presumía, muy... ¿No le pediste explicaciones del pasado? No, nada, nada. Para nada. Empezó a venir a tu casa. Sí. ¿Qué hacía tu madre cuando venía el tipo con el que había tenido una hija que estaba casada y que tenía cuatro? ¿Cómo lo llevaba eso? No, a él ya le gustaba. Lo que pasa es que se mordía la risa para adentro, pero se ponía... Sí. ¿Y tu hija? ¿Tú le has ayudado alguna vez a tu hija? Vamos. ¿Tú le has dado algo a tu hija? Y yo después detrás de él le decía, mamá, cuando venga, a favor de dejarlo, que es que te gusta pincharlo, déjalo, no le digas más nada. Y así estaba con ella. Dice que ella se mordía los labios porque le gastaba bromas. Hay que verlo, vieja, que te has puesto, tal cual. Exactamente. Y tu madre no le podía reír la gracia, pero sí que tú notabas que realmente le hacía gracia. Sí, sí, que le gustaba, que le iba a la marcha. Lo que pasa es que se quería poner seria. Bueno. ¿Alguna vez pensaste en ir a ver al resto de los hermanos, conocerlos, ir allí a llamar a la puerta y decir...? Él llevó uno, de hecho, a mi casa. Pero a su casa no, porque mi madre me decía muchas veces, tú eres tonta, tú tienes que ir a su casa, aunque esté la mujer. Y ahí presentarte y decirle, yo soy hija de fulano. Y hablar con ella, y hablar con la mujer, y hablar con los hijos. Digo, ¿tú qué quieres? ¿Que le dé un yuyu a uno con los viejos que son y un yuyu a otro? No. Por eso, tú eres tonta. Digo, bueno, pues seré tonta, pero eso no lo hago yo. Porque ella lo que quería que me presentara allí. Yo hubiera ido, pero con ella, además. ¿Sabes lo que hay que decir? ¿Sí o no? Vengo, pero no venga sola. Traigo armamento pesado. ¡Adelante, mamá! ¿Sí o no? Y tu madre hubiese hecho una tabla rasa de aquel edificio. Pero no lo hizo. Dejas de ver a tu padre, dejas de saber de él qué pasa ahí. Pues nada, íbamos una vez, fuimos mi marido y yo, más de una vez, por donde él vivía. Y nos dijeron que estaba malo. Estaba enfermo. Y ya al poco tiempo me dijeron que había muerto. ¿Diste con el teléfono de tu hermano? Dije con el teléfono de mi hermano, el que conocía. Estuviste diez años en contacto con él y siempre tuvo un buen recuerdo de su padre, como ha dicho, simpático, dicharachero, gracioso. ¿Quiso ponerte sus apellidos? Sí. Cuando me conocí, yo quiso ponerme los apellidos. Me lo dijo delante de mi madre en mi casa. Que se puede poner los apellidos, Mari, ¿te los pongo? Y le dije no. Digo, yo me he criado con ese apellido y mis hijos lo tienen. Y yo pensé para mí, pero no se lo dije a él. Y aunque se ha portado, dije yo para mí, tan mal como se ha portado, pero basta con que me puso los apellidos y me reconoció. Y lo mal que lo pasó antes de morir, con la enfermedad tan mala que tuvo y la muerte tan mala que tuvo, que ese apellido no me lo quito. ¿Ahora te gustaría conocer a sus hermanas? Pues sí. Bueno, pues si alguien sabe esta historia, está viendo y nos puede dar algún dato que sirva para conocer a esas personas, estaría bien. Este hombre se llamaba, por lo menos el nombre tendrás que decirlo. ¿El nombre de mi padre? Sí, lo digo. No lo dejamos, lo dejamos ahí. Bueno, si alguien ha oído esta historia y quiere llamar, porque a lo mejor ella, no sé yo si el padre en su momento no quedó la cosa bien porque él estaba a casa y tal cual, a lo mejor los hijos no quieren, pero si alguien sabe esta historia, se orienta y quiere llamar por teléfono por conocer a esta señora, lo puede hacer. Bueno, pero sepan ustedes que esta señora está viviendo todo esto, pero esta señora está casada. Y es en Sevilla cuando un buen día, atención, porque si faltaba algo, su marido, no sé por qué, en qué circunstancias sucedió, decide confesarse y te cuenta que en el tiempo que tú estuviste tomando pastillas para salir de esa depresión, de la primera depresión que tuve, ¿Tenías interés por las relaciones sexuales? Pues nada, una vez así hablando en la cama, porque hacía de la suya algunas veces, dije, hablando así, uy, llevé ese nombre. Entonces me dijo, dice, pues ¿tú te acuerdas que ella, digo sí, aquella de Barcelona, que tenía un niño de uno de sí, dice, pues esa estuve yo a punto de dejarte por ella. Estaba yo muy metido. Dice, pero eran los niños muy chicos, medio apuro. ¿Y tú seguiste con tu marido igual? Lo quería mucho. Y seguía haciéndome de la suya de vez en cuando. Y cuando se lo decía, me decía que estaba loca. Hasta que hablé con una de las personas, esa, y además que se lo hice bien. Y lo vio él, que yo lo vi también. Y entonces, pero, me enfadaba con venir dos o tres días, pero seguía con él. Pero tú eras consciente que el matrimonio se venía abajo y esto aumentó tu depresión. Yo lo que veía era que, es que él dice que yo dejé el matrimonio cuando mis hijos estábamos, pero es que él no sabe lo que yo llevaba allá. Yo me reía, salía, bailábamos, pero, pero, algo había ahí. Y, si va eso cada vez más, peor. Hasta el punto que uno de los médicos que te trata te plantea para orientar tu vida un ultimátum. Te dice, decide, o tu madre... Ah, sí, o tu madre o tú. ¿Qué quiere? Tu marido va a tener, tú te vas a morir. Tu marido va a tener una mujer a los dos días. Y tu madre y esa mujer van a criar a tus hijos. Tiene que subirte adelante. Y entonces yo no tenía ganas de comer, porque tuve una depresión muy grande, no tenía ganas de comer ni nada. Y me cerraba la nariz para tomar yogur y todo. Pero todo porque quería salir yo por mis hijos. Para adelante. Y salir... Pero, María Ángeles, atención, con este último consejo que le dan los médicos, decide, esta vez sí, reunir, hacer acopio de fuerzas para enfrentarse a su madre. Y atención, porque se prepara, se mentaliza, coge fuerza y decide ir a hablar con su madre. ¿Están preparadas? Bueno, mi madre estaba en mi casa. Estaba en tu casa. Después de esta publicidad. Aquí estamos de nuevo. Hablábamos con María, que es una mujer de Sevilla, de 62 años, que busca un compañero que la vuelva a ilusionar, que la vuelva a enamorar. Pero va a ser enseguida, porque yo primero tengo que proponerles un plan para divertirse en familia esta noche, todos juntos, ¿cómo? Pues viendo Canal Sur, a las 10 de la noche, el mejor cine, con la película Happy Feet rompiendo el hielo. Una comedia divertidísima que narra la historia de un grupo de pingüinos de la Antártida. ¿Qué tienen que hacer? Pues para buscar pareja tienen que entornar una canción. Pero uno de ellos no sabe. ¿Y qué ocurre? Pues yo no se lo voy a contar. Lo que tienen que hacer es verla esta noche, a las 10 de la noche, aquí, en Canal Sur, Happy Feet rompiendo el hielo. Y ahora sí, vamos a seguir escuchando la historia de María Ángeles, si nuestro compañero Juan y medio ya está listo y preparado, que ya veo que sí. Pues estoy preparado, listo, ya... Ya lo eres, Juan y medio. Ya es más complicado, pero aquí estamos, entre otras cosas, porque hemos venido. Y les informo que son casi las 6 y 5, estamos hablando con una mujer que viene de Sevilla, que nos ha contado una historia de dominación. Y si ella me lo permite, de manipulación de los sentimientos por parte de su madre, que afectó a su psique, a su cabeza, hasta el punto de tener, de sufrir depresión en el principio y en el final de su matrimonio. Que su marido le confesó, mira, yo he tenido relación con una mujer y está a punto de dejarlo, no lo hice porque mis niños eran muy pequeños, pero podía haber sucedido. Ella estaba muy enamorada, comprendió que los hijos eran pequeños, que no había que dejarlo, que le perdonó algún que otro desliz, porque no era en aquel momento persona de poder enfrentarse a este tipo de situación. Hasta que los médicos le dicen, tu madre o tú, decide. Dice ella, me encomendé a todos los santos, me mentalicé y me fui a hablar con mi madre. ¿Qué le dijiste que te dijo? Simplemente le dije, digo, mamá, los médicos me han dicho que te tienes que ir, que no podemos vivir las dos juntas. ¿Qué me echa? ¿Qué me echa? Total, se fue. Después de, acaso, de una vecina, se fue de un bloque de al lado, que vivía sola y se fue con ella. Se va y hace algo, pónganse en el lugar esta señora. Con lo que le ha costado llegar a tomar esa decisión, ¿te enteras por la vecina o por la ambulancia? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nada, porque me llamaron corriendo y era que había dicho, me he lavado, he dejado ahí la cartilla del seguro y me voy a acostar. Entonces a esta señora le pareció extraño las palabras que dijo mi madre. Y era, efectivamente, fue a su cuarto y se había tomado pastillas. Y la tuvimos que llevar corriendo al hospital, le hicieron un lavado de estómago y me dijo el médico que lo hizo para llamarme a mí la atención, para yo llevármela a mi casa. Y casi le cuesta la vida, casi le cuesta la vida. Pero yo, ¿qué es lo que pasó? Que en vez de tener miedo y decirle a mi madre, pobrecita, que no lo hagan, que traérmela, lo que lo cogí fue pánico. Digo, a ver si me va a hacer algo a mis niños y va a pasar algo aquí. Me aterroricé y no me la traje a mi casa. Le salió mal la jugada a tu madre, que lo hizo para llamar la atención, para volver a tu casa. Tú te asustas tanto que dices, madre mía, ahora meto a esta persona en mi casa, puede sucedernos algo a nosotros, ya no viene a casa. O hacerlo ella misma en mi casa. Bueno, pero reaccionó ella y dijo, ya no lo volveré a hacer más. Nunca ya fue una relación normal madre-hija, hasta el punto que, fíjense, cuando tú llamabas a tu madre para interesarte por ella... O iba a su casa, hombre, algunas veces estaba todo bien, pero la mayoría de las veces por teléfono y sin teléfono era a tela marillera. O sea, si ella la invitaba a su casa, no quería ir, entre otras cosas, para que no la vieran las vecinas entrando en tu casa. Eso fue una vez que... Porque eso sería que se hubiera, que se ha rebajado al máximo. Y era muy orgullosa, según tú. Sí, eso era una vez que yo me puse muy malita, no sé si es que me operaron o me pasó algo, y me encontraba tan mal, mi hija estaba estudiando, en fin, ninguno estaba. Y entonces la llamé por teléfono y le dije, mamá, ven hija, que yo no puedo hacer de comer, ven, que no puedo. ¿Ahora habéis hecho tu casa? ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Porque estás mala? ¿Encima qué me has echado? Anda mamá, ven. Y bueno, y vino, y la que me lió. Pero ir al público, ¿qué tiempo hacía que había salido de tu casa? Que era para que se le hubiese olvidado un poquito. Hacía ocho años. Ocho años atrás, yo, dice ella, la había echado de casa, y ocho años más tarde, ahora no, ahora que estás mala, ahora es cuando me llaman, ¿no? ¿Tú no te has acordado que me has echado a tal cual? Y empezaba, iba con un... En fin, empezó a recuperar esta mujer la relación con su marido, pero su matrimonio ya estaba rota. Y se refugió, consiguió, una vez que se enfrió por completo la relación con su marido, se refugió en una amiga, vio la oportunidad de separarse, habló con su marido, le dijo que se quería ir, con 45 años fue capaz de dar el paso, habló con sus hijos. ¿La que más lloró fue tu madre, dices tú, porque tu madre adoraba a tu marido? Sí. No, yo solamente... Aunque tu marido no vio una película nunca. Yo lo que pasa es que, bueno, que... Que de estas personas que salíamos, pues una de esas señoras, pues yo, la verdad, empezó a portarse muy bien conmigo. Bueno, que te separaste y te fuiste... Estuve tres años con ella hasta que me compré el piso y me vine. Muy bien. Esa amiga te ayudó, compras el piso... Se portó muy bien conmigo. Y ya que tiene el piso y está sola, ¿a quién creen que llama? A tu madre. Tu madre y tú, tú y tu madre. ¿A quién llama? ¿Quién? No, que tú, que ya que tienes el piso, volviste a meter a tu madre en tu vida. Porque mi madre me empezó a llamar, yo no quiero estar sola, yo tengo mucho miedo, a mí me va a pasar algo. Y me la tuve que traer porque... ¿Pero tú sabías lo que iba a pasar? Sí, pero era mi madre y me la tenía que traer. Lo digo porque tiene más mérito. Ella sabía que traer a su madre era... Y empezar de nuevo. Volver a pasar por los mismos ríos. Bueno, viene su madre y su madre dice, pareja, mi mijita. Me voy y me tiro por el balcón. Como chalgas con un hombre a la calle, ¿qué te dijo? Te mato. Y si no te mato, porque a lo mejor no tengo mucha habilidad... Me tiro por el balcón. Me tiro por el balcón. O a lo mejor te mato y me tiro por el balcón. Lo que no puedo hacer es tirarme por el balcón y matarte. Ella decía que yo era muy vieja, que yo con quien tenía que estar era con mi marido. Eso, si te lo dice otro cualquiera, te desanima. ¿Pero esto dice tu madre? ¿Eh? Que te preguntaría tu madre, estás vieja, vete con tu marido. Yo es que... Yo es que, de verdad, por muchas historias que escucho aquí... Piensen ustedes que su madre se tiraba por el balcón si la veía ella con un hombre. Por tanto, ella cada vez que salía, miraba para arriba para donde vivía la madre y decía... ¿Nos habrá visto? ¿No nos habrá visto? Pero ahora viene lo bueno. También había pa' mí. También salió Juan y Medio en las peleas. Agárrate de la ingle, María Manuela. Sí, sí, yo te ríe, Paloma, pero... Y ahora ella se ríe, pero su madre le decía... Dilo tú. Porque veíamos las dos al programa todo el día y se ponía... ¡Qué asco, por Dios! Y esa mujer, con la edad que tiene mi mamá, que esa mujer más o menos como yo, ¿y qué? ¡Qué asco, para que quiera un tío! ¡Y qué asco, qué guarra! El Juan y Medio ese asqueroso. Yo no sé. Yo a veces me tenía que reír con ella porque ella era pobre y ya empezó a perder la cabeza. Tenía un poquito de... No, oye, no me tienes que decir nada. No, hombre, digo, oye, le puede no gustar el programa, ¿eh? O sea, que... Pero ahora, en serio, no me digan que no es... Que de repente en esta historia tan truculenta que estamos... Que ya estás esperando ver a tu madre planear de un balcón a otro y de repente dice... Y el Juan y Medio, el programa este está asqueroso, ¿qué van a buscar ahí un hombre? ¿Qué buscan y tal? Es muy respetable su opinión. Podemos no compartirla, pero la señora tiene esa idea de la vida. Su madre empeoró, murió con, atención, 92 años. Veinte días, le faltaba. Les confieso que en ningún momento quiero que de mis palabras se extraiga que tengo prisa porque nadie fallezca, ni soy yo quien para juzgar y tal. Pero reconozcan ustedes que hay ciertas personas que duran mucho. Que tenía que haber durado más como hija, pero... ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Hay gente joven que... Joder, 92 años. Se va. Y lo que ocurre con el corazón, con los sentimientos humanos, deja para ella que la cuidaba, la llevabas, la levantabas, la llevabas de comer ya... Tenía demencia senil y sufrió todo lo que les hemos contado. Bueno, esto afecta físicamente a esta mujer que tuvo hasta problemas de corazón. Lleva cuatro años sola, tiene la esperanza de volver a enamorarse y busca un hombre, ¿cómo? Por un hombre que sea bueno, que sea cariñoso, que sea limpio, por supuesto, que tenga la edad de 58 a 62 años, más o menos. De 58 a 62, que puede haberse entendido 72, no, no, 62. Exactamente. ¿Lo ideal de dónde? Bueno, de aquí, de Sevilla y los pueblos, de aquí, cerquita. Cariñoso y con buen carácter. Sí, que tenga buen carácter, porque yo lo tengo. Aparte de mis cosas, yo lo tengo. Vale, y si sabe hacerlo, ¿por qué hoy no nos han traído Salmorejo el día que venga a la cita? Hay que decirselo a la de Córdoba que no han traído Salmorejo. Bueno, que no sea muy alto, dice la señora, porque... Bueno, que no sea... Que no sea un bisarraco como yo, sí. Que no fume, por favor, que no beba. No quiere un hombre de bares ni que fume, porque ella dejó el tabaco. No sabe dónde, pero... No, de tabaco nada. Un paquete entero. Que no se bebe dos impedesnidos, una copita de vez en cuando, pues claro, a mí me gusta también. ¡Anda, mira! Sí. Bueno, pues hay un señor que llama. María Ángeles, vamos a atenderle. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Nombre, por favor? Juan. Pues esto. Juan, bienvenido, gracias por llamarte. Juan Diego, Diego. Encantado, Juan Diego. No, Juan Diego, perdona. ¡Diego solo! Vale. Sí, es que voy de gracioso, ¿sabes? Y a veces me paso. Bueno, pues Diego, te dejo hablando con María Ángeles. Adelante. Diego. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes, Diego. ¿Qué edad tiene usted? Te veo una... Eres una mujer muy atractiva. Te veo muy guapa, sin gafas. Te veo muy bien. He escuchado tu vida. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Gracias. Que te vea una mujer muy interesante. Y sin gafas te vea muy guapa. Muchas gracias. Y he escuchado de tu vida que has pasado mucho. Y a mí me gustaría darte alegría, cariño, todo lo que pueda. Pues Diego. Bueno. Cuéntanos cosas de ti. Yo soy un hombre muy simpático, muy alegre, muy cariñoso. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 62. ¿De dónde es? Desde Sevilla de un pueblo, Bormujos. Bormujos. Muy buen pueblo. Allí hay gente que vive allí muy buena. ¿Está separado, viudo, el...? Divorciado. ¿Divorciado hace cuánto? Hace tres años. ¿Están activos? Sí. ¿Me puede decir, por favor, en su trabajo? Mi trabajo. Yo he estado 33 años en Alemania. Estoy jubilado. ¿Me ha escuchado? Sí. Es que le he dicho que está gasto. Te ha escuchado hasta la gente de Córdoba que han dicho buena paga. He vivido en Alemania 33 años. Sí. Y estoy jubilado. ¿Cómo eres de alto? ¿Eres muy alto? 1,62. Bueno, bien. ¿Fumas o bebes? No fumo ni bebo. Bueno. Pues vamos a dejar aquí la conversación con tu permiso, Diego, porque tenemos que continuar con el desarrollo del programa. Y si quieres decirle algo... Nada, muchas gracias. Vale. Igualmente, guapa. Espero tu llamada. Vale. Pues nosotros, Diego, le damos el teléfono señalando que eres el señor del directo para que no quepa error. ¿De acuerdo? Vale. Muchas gracias. A ti por llamar y por estar con nosotros, Diego. Buenas tardes. Suerte, hombre. Vale. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Estás bien? ¿Estás nerviosa o estás bien? No, no, estoy bien. Ya estoy bien. Es que esto, o lo tuyo, o contar tu historia, era casi como un parto, ¿eh? Ponemos el número de teléfono ahí. 902-55-0191. Sí, porque más de una ocasión historias tan increíbles, pues, cómo se expresan en público, cómo no se molesta a terceros, cómo lo digo. Piensen ustedes que no es nada fácil. Yo admiraré siempre a las personas que cuentan historias tan difíciles de desarrollar y lo hacen públicamente. Piensen que puede inclinarse hacia un lado o hacia otro y generar una opinión que no es la que ella quiere. O sea, que tiene mucho mérito. Bueno, pues tenemos aquí, observarán ustedes a Nuria Sánchez-Gey, a Carmen Pardo. ¿Qué tal? Y al becario de aquí, de la casa. Que he venido hoy a pedir una oportunidad. ¿Ha venido a pedir una oportunidad? ¿Con el platanito? Por cierto, Blas Romero, el platanito que iba a... Tico Medina, hombre, está aquí. Ya me ha caído una cosa. Sí, sí, pero te queda una cosa. A la gente de Córdoba. A la gente de Córdoba. ¿Sabes qué? Que ahora gente buena de Córdoba a la que yo quiero más. Vamos a ver. ¿Sabes qué se ha descubierto? Ahora están pensando en el nuevo Superman que sale. Ah, sí. Que si la S... Claro, si la S... ¿Sabes de qué es la S? De Salmorejo. El maestro ha puesto su granito de arena. Pero bueno, sepan ustedes que... Les cuento por primera vez. Desde que fuese apartada de los actos que figuran en la agenda oficial de la familia real... La infanta Cristina ha acudido a un acto con toda la familia. Así es. La infanta Cristina ha acudido sola a su primer acto oficial desde octubre del 2011. Se ha tratado en concreto de una misa conmemorativa por el centenario del nacimiento de su abuelo, don Juan, que se ha celebrado hoy en concreto en la capilla del Palacio Real. La infanta, la hija pequeña del rey, ha acudido por primera vez desde el 12 de octubre del 2011, cuando acudió al desfile de la fiesta nacional y a su posterior recepción oficial. En esa ocasión sí que acudió acompañada de su marido, Iñaki Urdangarín. Tico, ha hecho falta una celebración tan especial como esta para poder ver de nuevo a la infanta Cristina en un acto oficial con su familia. Ahora vamos a hablar de la infanta, pero primero tenemos que hablar de don Juan. ¿Qué recuerdos te trae el padre del rey? Bueno, yo tuve una gran amistad, tampoco puedo decir, pero aparte de haberle entrevistado tres o cuatro veces, pues yo puedo decir que a mí me pareció siempre un gran español. Un gran español que es curioso, fíjate, Juan, que tenía en su casa de Estoril una especie de eso, de un telescopio, ¿no? ¿Catalejo? Es un catalejo grande de viejo marino, porque él era un viejo marino cubierto de tatuajes. De tatuajes, y entonces digo, pero don Juan, esto, dice, hombre, ¿por qué es que desde aquí puedo ver España? Y no puede ser, porque estaba aquello mirando para el Atlántico, para allá, para allá. No lo que podía ver, si acaso era el mar de los salgazos. Era un gran, una gran persona, un gran personaje, y yo recuerdo que me dijo un día, ¿y ese tatuaje que llevas ahí? Enséñemelo. ¿De qué? Va, 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 la historia. Dice, te voy a enseñar un tatuaje, hombre. No presuma. Y yo, uu, uu, tenía tatuado desde aquí hasta aquí, con leones marinos, dragones, barcos, como estos que ahora salen por ahí tatuados hasta arriba. ¿Como Beckham? Eso es, como Beckham, sí. Sí, hombre, no era tan guapo como Beckham, pero también tenía una historia sentimental fuerte. Bueno, le aprecié mucho, ya sabéis que era, que nació precisamente el 20 de junio del 13, y que nació en el Palacio de la Granja, y ahí pasaba la familia real todos los veranos. Bueno, estamos viendo una foto, permíteme que llame la atención, porque ningún bebé se parece al nacer, a lo que va a ser luego su vida. Es curioso, es curioso. Pero observen, por favor, la foto del padre del rey de bebé, y el padre del rey ya de adulto. Les vamos a mostrar, fíjense. Es igual. Increíble. Una fotocopia. Es verdad. Bueno, es natural. Bueno, no es natural. No, sí, porque los borbones tienen un gesto muy especial. Quizá, oye, si encontráramos, Juan, una foto tuya de niño, que cuando te conocí yo en los brazos de tu madre... Pues tiene que haber, en el archivo del zoológico tiene que haber... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el archivo del zoológico. De ahí, en el retiro. Como un gran depredador, no un gran depredador. No, que va, que va, un gallináceo. No, bueno, gallináceo, gallináceo. Bueno, la historia es que hoy don Juan... ¿Qué ocurriría si estuviese don Juan y supiera que Urdangarín eran dos dangarines? Como dice Urmangarín. Que la infanta está siendo, se le va a hacer o no, una paralela por Hacienda, está tal vez implicada. La baja estima en la que ahora mismo está la Casa Real, en el pueblo, el desconocimiento y la ausencia de asignación de papel por parte de la juventud a la corona. Sí. ¿Qué diría don Juan? Se moriría inmediatamente. Quiero decir, hombre, don Juan tampoco había tenido una... No digo yo una juventud, sino pues se había movido a todos los niveles desde los tiempos de Suiza, por ejemplo, cuando yo le entrevisté siendo muy joven todavía, hasta cuando vino a España definitivamente. Pero sí te puedo decir que no le desearía yo a don Juan... ¿Recibir esa noticia? No, no esa, sino todas las noticias, porque no son solo... La Casa Real, que está en este momento casi en el veintitantos por ciento, como mucho de lo que es la apreciación personal, ya sabes, ya sabes que se ha hecho una encuesta seria sobre el tema y que realmente no es el mejor momento. Por eso quizá haya en este momento que asomar otro tipo de cosas, a ver de qué forma se puede acercar la casa. Este es un hecho sentimental en el que, por cierto, la... ¿De qué estaba vestida hoy la infanta Cristina? ¿Tú qué sabes de eso? No lo sé. No lo sé. No, pero ella sí, tal vez sí. No, te estábamos diciendo... Se lo ha puesto porque esta mañana hacía relente. Sí, 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 sí. En Madrid hace frío, sí, sí, ¿no? Bueno, esta vestida yo creo que es bastante apropiada, con un color como muy neutro, blanco, un blanco roto, gris claro... Como para no destacar. O para lo que le llamamos colores como que te suavizan. Es un color antiguo, anti-agencia tributaria. Un color que no llama la atención. De todas maneras, es alucinante. Ahí está el rey Simeón de Bulgaria, que es el calvo que se ve por ahí. Muy bien. Fíjate, fíjate. Preguntarle a Carmen, que si no, el maestro... Espérate que tiene una pregunta para Carmen, que la tenemos que decir. Venga. Pues estás hablando del color de la infanta. Yo sé que has estado siguiendo todo este homenaje a don Juan. Y lo que queríamos saber es qué personas han ido, quién ha asistido, cómo se ha desarrollado este acto y si hay algo destacable de la mañana de hoy. Bueno, lo que más ha llamado la atención es con la tranquilidad que se ha mostrado en la infanta doña Cristina, teniendo en cuenta que llevaba 20 meses sin aparecer en un acto oficial de la Casa Real. Ha estado sentada al lado de su hermana, la infanta Elena, que yo lo que creo que... Bueno, yo supongo que será siguiendo el protocolo. Y al lado también estaba su sobrino, Froilán. Muy próximo a ella también estaban las hermanas del rey, y por lo tanto ella estaba muy en familia. Han acudido alrededor de unas 220 personas. Hay que tener en cuenta que se ha celebrado en la capilla del Palacio Real, que es un sitio bastante emotivo para tanto el rey don Juan Carlos como para la reina doña Sofía, porque no podemos olvidar que ahí se celebran los funerales precisamente de su padre y de su madre, doña Margarita. Y hay que recordar las imágenes donde tanto la reina como el rey llegaron a llorar en ese acto. Bueno, han ido personalidades tan importantes como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Han ido tres ministros, el ministro de Asuntos Exteriores, el de Interior y el de Justicia, y han ido el presidente del Consejo del Poder Judicial, el presidente del Senado, bueno, las altas instituciones. Ha sido también muy emotivo teniendo en cuenta, porque yo creo que es un acto, yo antes lo hablábamos Chico y yo, que era como un homenaje merecido al padre del rey, teniendo en cuenta que el padre del rey ha sido hijo de rey y padre de rey, pero nunca rey. Nunca fue rey. Además hay otra cosa muy interesante, estamos viendo ahora el momento del taconazo que hemos hablado tantas veces cuando dice a sus órdenes que está por España. Ahora, hay un dato también muy interesante, este acto hubo altas personalidades de la monarquía que quisieron hacerlo pues en el gran palacio, en el escorial, ¿no? O sea, para que tuvieras... Porque ahí está, digamos, el público, el pudridero de los reyes. Esa es la palabra, se llama pudridero. ¡Ay! ¿Tú lo sabías? Yo, fíjate. Pudridero, o sea, que... Ahí se enviaban a pudrirse a los reyes. Pero nos pasa todo. O sea, lo de pudrirnos después de... Palmao es para todos, para los reyes. La Luqueza de Alba tiene su propio pudridero también en Madrid. Tiene pudridero, tiene pudridero. Yo no le voy a dar esa satisfacción porque a mí... Tú estuviste en el pudridero. Muy poco tiempo, no llegué a pudrirme del todo. Ah, ¿por eso? No, pero que el pudridero... Él lo eches. El pudridero. Cuando entran ahí, tienen que ser no solo de la dinastía real, sino reales. Ahora, yo te puedo decir también que en ese pudridero, que así se llamó desde los tiempos de Felipe II, es tremenda. Es un buen título para un libro de memorias. El pudridero. Mi familia en el pudridero. No, no, mi familia en el pudridero. Qué pedazo título. Pero, chico, una cosa. ¿Qué ha pasado? Que si se han confundido en el DNI, que si cuatro notarías de cuatro provincias distintas se han equivocado en el DNI... Es muy fácil. ...han aparecido unos papeles y, teóricamente, según esos papeles, fíjense, por un dato curioso, debería pagar, que no lo ha pagado, la recogida de basuras en carboneras la Infanta Cristina. ¿En la numería? Debe la recogida de basuras. Pero ahí no hay basuras en carboneras. No, no, no las hay, pero bueno, porque las han recogido. Pero quiere decirte que le han asignado propiedades... Eso vamos a ver. Esto es un lío muy gordo. Yo oí ayer una cosa que tenía, escuchaba ayer una cosa que tenía mucha gracia. Dice... A este caso le ocurre igual que a la aloe vera, que cuanto más se investiga, más... Más propiedades tiene. Más propiedades tiene, ¿no? Pero, no, ese es un caso ajeno. Aunque se está diciendo mucho que no es una equivocación que puede ocurrir. Parece ser que puede ocurrir entre no sé cuántos trillones de historias, ¿no? Pero lo que sí se dice también, aunque no creo que sea así, no creo que haya una mente diabólica tan fuerte ahí, que se haga para llenar todo de mierda. Perdón. Para todo llenarlo de... No, perdón, ¿qué palabra más? Ea. Porquería. Sí, pero antes estáis todo el rato hablando de trasero. No, no, la palabra más de una cosa es culo, culo. ¿Te gusta culo? Hombre, claro que me gusta, culo. Por cierto, no quiero decir, en el buen sentido, que es mejor decir culo que trasero. Por cierto, ¿has visto las de Córdoba lo que han dicho antes, no? Yo es que es un tema... Permíteme, a mí si no me dan salmorejo no opino. Claro. Pero vamos a ver una cosa. No, pero espérate que esto hay que discutirlo aquí. Nos queda muy poco tiempo. ¿Qué ha pasado, Carmen, con ese número de los carnés? Bueno, es el escándalo nacional, más que nada, porque la respuesta que han dado no convence a nadie. Según dice Hacienda, el error es humano y es un error de los empleados del catástrofe. Suele ocurrir... O sea, sería catástrofe. Una catástrofe. Sí, catástrofe, totalmente, nunca mejor dicho. A ver, vamos a explicarlo de manera que lo podemos entender. Sabemos que la infanta, doña Cristina, tiene el número 14Z. Dicen que los errores suelen producirse de los DNIs que contienen de 10 millones hacia abajo. Vamos a ver, ¿y qué es un error humano? Por ejemplo, como ella tiene el 14Z, ponte que corresponde al 140 o al 1014. 1014. A todos donde pueda aparecer el 14. Entonces, pues, como hay tantos ceros, se cambia a lo mejor uno de los ceros por uno de los números y puede ser un error humano. Lo que pasa es que, claro, no convence porque dicen 13... El 13 no está. 13 propiedades diferentes. Pero sabes que el 13, en la lista de la zarzuela, por eso la Z, en la lista de la zarzuela, el 13 no está porque tiene la mala suerte. No está por Malfario, pero fíjate... Porque era Malfario, no está. El 1 lo tuvo Franco, el 2, doña Carmen Polo, el 3... Su hija. La hija, Carmen. Carmen, Carmen, que sí. ¿Es normal, pico, Carmen, que suscite tan malos pensamientos en los ciudadanos estos errores o es que los españoles somos un poco mal pensados o, en concreto, pues, somos especialmente críticos? Tenemos mucha sangre revueltas. Tenemos sangre árabe, sangre judía, sangre católica cristiana. Y aparte de la sangre tenemos motivos. Antonio tiene misigótica y motivos. Muy bien. Ha estado muy bien, jefe. Y aparte porque si Hacienda... Se pueden hacer una transfusión de un noruego, pero si ves que... Omaa, tú dices... ¿Vale? No, y aparte que si Hacienda somos todos, pues da la sensación de que Hacienda no somos todos, son algunos, ¿no? Esa es la sensación que ha dado. Bien, pues la sensación que ha dado es que hemos pasado una tarde estupenda en compañía de las mujeres siempre guapas de Córdoba. Gracias por haber estado aquí. Oh, qué guapas son, qué guapas son. Con Nuria Sánchez, con Carmen Pardo, con el maestro Tico y con todos ustedes a los que dejamos, ahora sí, en compañía de Modesto Barragán. Buenas tardes, Andalucía, directo. Buenas tardes, Juan. Estamos todos asintiendo aquí, ¿eh? Las mujeres de Córdoba son realmente guapas, hermosísimas. Es verdad, ¿eh? ¡Un plástico! Bueno, como no os aclaráis con esto de los números de carné, voy a empezar yo a ver si pongo las cosas ya en su sitio, ¿vale, Juan? Juan, por favor. Venga. Pues nada, comenzamos. Un abrazo para todos por ahí. Gracias. Hoy, de nuevo, jornada de emociones en la Audiencia Provincial de Córdoba, con la declaración de las profesoras y las madres de la guardería de Ruth y José. Enseguida, ofrecemos un amplio resumen de lo más destacado de esta nueva jornada en la vista a la Audiencia Provincial de Córdoba. Pero hoy, nada más empezar, hablamos de las familias que se han quedado sin trabajo hoy en una terraza que se ha demolido en la costa de Málaga. Escuchen. Este es el sustento de mi casa y ahora pues me quedo acá. Y mi marido lleva ya cuatro años en paro. Y tú me dices, ¿me voy a la calle? Mi marido sí está en paro. Lleva más de cinco años, cinco años sin trabajar. Usted llega y pone un currículum, por mucho idioma que hable, por mucho camarero que sea, por mucha terraza solo que se lleve, lo primero que le pregunta, ¿cuántos años tiene? Diez familias se quedan sin trabajo, han tirado esa terraza construida ilegalmente. Y lo saben, lo que ocurre es que lleva así treinta años. Dicen, ¿por qué no han esperado al menos a que acabe el negocio del verano? Bueno, enseguida vemos qué está pasando ahí y compartimos esta enorme alegría. Alegría y tensión para las familias de Bormujos que han sido agraciadas, agraciadas, digo bien, con un puesto de trabajo. Seis meses de contrato para el ayuntamiento. Había doscientos aspirantes para diez puestos que cumplían esos requisitos, todos de familias necesitadas. ¡Qué alegría más grande! Muy contenta. ¿Te lo esperaba? Llevo dos años para mí, me hace mucha falta. Isabel, salud, contenta. Esa es, es emocionante. Isabel, sí. ¿Salud, contenta? No, no. Mucho honesto. Sí, mucho. ¡Que nos ha sacado el trabajo! ¡A mí, hermano, es! ¡Ah, sí! ¡A los dos! ¡Enhorabuena! ¡A la hora! Enseguida comienza Andalucía, directo.